Capítulo 3 Capítulo 3 Policía dijo una voz, y un sargento con cara de bulldog, vistiendo un uniforme azul prusia y un rictus, apareció en la pantalla. Deseo denunciar un robo. ¿Grave o leve? No lo sé. Me han robado mi plano. Leve. Vaya a la estación de policía más cercana. Este es el circuito de emergencia y lo está ocupando ilegalmente. La pena por ocupar ilegalmente un circuito de emergencia es... Bill apretó con fuerza el botón y la pantalla se oscureció. Se volvió al cajero robot. No se devuelve el dinero dijo este. Bill dio un bufido de impaciencia. Cállate. Todo lo que quiero saber es dónde está la estación de policía más cercana. Soy un robot cajero y no de información. No tengo ese dato en mi memoria. Le sugiero que consulte su plano. Pero si me han robado mi plano. Le sugiero que hable con la policía. Pero, Bill se puso rojo y pateó irritado la taquilla. No se devuelve el dinero dijo una voz desde su interior, mientras se alejaba. Traguitos, traguitos para que se ponga mona dijo un robot bar, acercándose y susurrándole al oído. Luego emitió el sonido de cubos de hielo sonando en un vaso helado. Es una estupenda idea. Una cerveza. Grande metió unas monedas en la ranura, y agarró la jarra que cayó por el dispensador, evitando apenas que cayese al suelo. Lo refrescó y lo restauró, y le calmó la irritación. Contempló el letrero que decía, al palacio enjollado. Iré al palacio. Le daré una mirada, y buscaré a alguien allí que pueda guiarme hasta una estación de policía. Ahí. El robot bar le había arrancado la jarra de la mano, casi llevándosela el dedo índice en el proceso, y con una impecable precisión robótica la había arrojado a la abierta boca de una rampa de desperdicios, situada a 10 metros de distancia, que salía de una pared. El palacio enjollado parecía ser casi tan accesible como los jardines colgantes, y decidió dar cuenta del robo antes de pagar la entrada al recinto verjado que circundaba a una respetable distancia el palacio. Cerca de la entrada había un policía, sacando tripa y haciendo girar su porra, que debía saber dónde se hallaba la estación de policía. ¿Dónde está la estación de policía? Preguntó Bill. No soy ninguna central de información. Use su plano. Pero dijo a través de apretados dientes no puedo. Me han robado el plano, y es por eso por lo que deseo. Aúg. Bill había dicho aúg porque el policía, con un movimiento bien aprendido, le había clavado la porra en el sobaco y acorralado con ella contra un rincón. Yo fui soldado antes de lograr pagar mi licencia dijo el policía. Apreciaría mejor sus reminiscencias si me sacara la porra del sobaco gimió Bill, y luego suspiró agradecido cuando ésta desapareció. Como fui soldado, no me gustaría ver a un compañero poseedor del dardo púrpura con la nebulosa del saco de carbón meterse en líos. Por otra parte, soy un policía honesto y no acepto sobornos, pero si un compañero me prestase 25 pavos hasta el día de cobro, le estaría muy agradecido. Bill había nacido estúpido, pero estaba aprendiendo. El dinero apareció y se desvaneció rápidamente, y el policía se relajó, golpeando con la punta de su porra sus amarillentos dientes. Muchacho, déjame que te diga algo antes de hablarte oficialmente en virtud de mi cargo, ya que ahora hemos estado hablando de compañero a compañero. Hay un montón de formas en que meterse en líos aquí en Elior, pero la más fácil es perder el plano. En Elior eso se paga con la horca. Se de un chico que fue a la estación para informar que alguien le robó el plano y lo espesaron antes de que hubieran transcurrido 10 segundos, tal vez 5. Y ahora, ¿qué es lo que querías decirme? Tiene lumbre. No fumo. Entonces, adiós. Tómatelo con calma, muchacho. Bill dobló una esquina y se aplastó contra la pared, respirando profundamente. ¿Y ahora qué? Apenas si podía hallar su camino por aquellos lugares con el plano. ¿Cómo iba a hacerlo sin él? Tenía un peso en su interior que trataba de ignorar. Apartó su sensación de terror y trató de pensar, pero pensar la causaba dolor de cabeza. Parecía que hacía años desde su última buena comida, y al pensar en la comida comenzó a segregar saliva a tal velocidad que casi se ahogó. Comida, eso era lo que necesitaba, comida para poder pensar, tenía que relajarse sobre un jugoso filete, y cuando el hombrecillo interior estuviera satisfecho podría pensar claramente y hallar una forma en que salir de este lío. Tenía que haber una forma de hacerlo. Le quedaba casi un día completo antes de tener que regresar al cuartel, y eso era bastante. Dando la vuelta a una esquina, penetró en un alto túnel deslumbrante de luz, y la más brillante de las luces era un signo que decía, el traje espacial dorado. El traje espacial dorado dijo Bill. Eso es lo que necesito. Menudo restaurante, famoso en toda la galaxia por los incontables programas de televisión en los que ha aparecido. He ahí la forma en que volver a recuperar mi antigua moral. Será caro, pero qué infiernos. Apretándose el cinturón y arreglándose el cuello, subió por las amplias escalinatas doradas y atravesó la imitación de compuerta espacial. El maitre le hizo una seña y le sonrió, la suave música le acarició en el camino, y el suelo se abrió bajo sus pies. Arañando inerme las lisas paredes, cayó por un dorado tubo que se inclinaba gradualmente, hasta que, cuando emergió de él, cruzó el aire y cayó, de bruces, en un polvoriento callejón metálico. Frente a él, pintado en la pared con letras de medio metro de alto, se leía el imperativo mensaje, Lárgate, desgraciado. Se alzó y se quitó el polvo, y un robot se le aproximó y le murmuró al oído con la voz de una joven y bella muchacha. Apuesto a que estás hambriento, cariño. ¿Por qué no pruebas la pizza con curry al estilo neoindio de Giuseppe Singh? Estás tan solo a unos pasos de su establecimiento, tienes la dirección en la parte de atrás de la tarjeta. El robot sacó una tarjeta de una ranura en su pecho y la colocó cuidadosamente en la boca débil. Era un robot barato y mal ajustado. Bill escupió la pastosa tarjeta y la limpió en su pañuelo. ¿Qué pasó? Pregunto. Apuesto a que estás hambriento, cariño, grrrr. Arque el robot cambió de grabación al oír las palabras de Bill. Has sido expulsado del traje espacial dorado, famoso en toda la galaxia por los incontables programas de televisión en los que ha aparecido, porque eres un desgraciado sin dinero. Cuando entraste en el establecimiento te miraron con rayos X y computaron automáticamente el contenido de tus bolsillos. Como este contenido era obviamente inferior a la consumición mínima de entrada, una bebida e impuestos, te expulsaron. Pero aún estás hambriento, no, cariño. El robot lo miró de reojo y su almibarada y sexy voz surgió por entre las rendijas de su altavoz bucal. Ven a Sing, en donde la comida es buena y barata. Prueba la fabulosa lasaña de Sing con Dalí salsa de lima. Bill fue allí, no porque desease nada de esa repugnante concocción y tal bombayesa, sino porque en la parte trasera de la tarjeta había un mapa de instrucciones. Notaba una sensación de seguridad al saber de nuevo cómo ir de algún punto a otro, siguiendo las direcciones, bajando por aquella escalera, cayendo por aquel tubo gravitatorio, agarrándose como podía a las anillas deslizantes. Tras un último giro, su nariz fue tomada al asalto por una oleada de aroma de grasa rancia, ajo pasado y carne chamuscada, y supo que ya había llegado. La comida era increíblemente cara, y mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado que fuera, pero calmó el doloroso rugir de su estómago, por atontamiento, ya que no por placentera saciación. Con una uña trató de desprender horribles trozos de ternilla de entre sus dientes, mientras miraba al hombre sentado frente a él en la mesa, que estaba quejándose en voz baja mientras se obligaba a tragar cucharadas de algo inmencionable. Su compañero de mesa estaba vestido con brillantes ropas festivas, y parecía ser un tipo gordo, amable y amistoso. —¡Ey! —dijo Bill, sonriendo. —¡Cáete muerto! —gruñó el hombre. —Todo lo que dije fue ey petulantemente. —Ya es bastante. Todos los que se han molestado en hablarme en las 16 horas que he pasado en este llamado planeta de placer, me han timado o estafado o robado mi dinero en una forma u otra. Estoy casi arruinado, y aún me quedan 6 días de mi vacación. Ver el yori vivir. Tan solo quería preguntarle si podría darle una ojeada a su plano mientras está comiendo. —Ya te he dicho que todo el mundo quiere timarme. —¡Cáete muerto! —¡Por favor! —¡De acuerdo! —Por 25 pavos, en contante y por anticipado. Y tan solo mientras esté comiendo. Vale Bill puso el dinero sobre la mesa de un golpe, se zambulló bajo la mesa y, sentado con las piernas cruzadas, comenzó a ojear furiosamente el volumen, apuntando las instrucciones de viaje tan aprisa como podía encontrar su camino. Sobre él, el gordo continuaba comiendo y gruñendo, y cuando tomaba un bocado particularmente malo, la sacudida tiraba de la cadena y hacía perder el punto a Bill. Este ya había casi logrado marcar una ruta hasta medio camino del refugio en el cuartel de tránsito para tropa antes de que el hombre tirase del libro y se marchase. Cuando Ulises regresó de su terrorífico viaje, se guardó mucho de dañar los oídos de Penélope con los increíbles detalles de su viaje. Cuando Ricardo Corazón de León, finalmente liberado de su calabozo, volvió a casa tras los años repletos de peligros de las cruzadas, no asaltó la sensibilidad de la reina Berengaria con anécdotas horripilantes, simplemente la saludo y le abrió el cinturón de castidad. Ni yo tampoco, gentil lector, profanaré tu escucha con los peligros y desesperaciones de los periplos de Bill, pues están fuera de todo lo imaginable. Baste decir que lo logró, llegó al CTT a través de enrojecidos ojos, contempló parpadeante el cartel cuartel de tránsito para tropa, y luego tuvo que apoyarse contra la pared, pues la alegría lo dejaba sin fuerzas. Lo había logrado. Tan solo había sobrepasado en ocho días su permiso, y esto no podía importar mucho. Pronto se hallaría de nuevo entre los amistosos brazos de los soldados, apartado de los kilómetros sin fin de corredores metálicos, las multitudes continuamente apresuradas, los toboganes, corredizos resbalantes, tubos gravitatorios, elevadores, subidas de succión y demás. Podría emborracharse con sus compañeros y dejar que el alcohol disolviese las memorias de sus terribles viajes, tratando de olvidar el horror sin fin de aquellos días arrabundos, sin comida ni agua, ni el sonido de una voz humana, tambaleándose sin fin a través de las profundidades estigias de los niveles del papel carbón. Todo esto había pasado. Se sacó el polvo de su arrugado uniforme, dándose vergonzosa cuenta de los descosidos, arrugas y botones que le faltaban. Si podía meterse en el cuartel sin ser detenido, se cambiaría de uniforme antes de presentarse al oficial de guardia. Algunas cabezas se volvieron hacia él, pero logró pasar perfectamente por la sala de día hasta llegar a los dormitorios. Solo que su colchón estaba enrollado, habían desaparecido sus mantas y su taquilla estaba vacía. Comenzaba a creer que se encontraba en un lío, y para los soldados un lío nunca es algo fácil. Reprimiendo una gélida sensación de desesperación, se aseó como mejor pudo en la letrina, dio un trago reparador del grifo de agua fría, y luego se arrastró hasta la sala de día. El sargento primero estaba en su escritorio, un gigantesco hombre, musculoso y de aspecto sádico, con una piel oscura del mismo color que la de su viejo amigo Tembo. Tenía un muñeco de plástico ataviado con uniforme de capitán en una mano, y le estaba clavando clips desdoblados con la otra. Sin volver la cabeza, giró los ojos hacia Bill y dio un bufido. Estás en un buen lío, soldado, al venir a la sala de día con un uniforme como ese. Estoy en un lío más grande del que se imagina, sargento dijo Bill, apoyándose débil en el escritorio. El sargento contempló las asimétricas manos de Bill, mientras sus ojos corrían rápidamente de una a otra. ¿De dónde ha sacado esa mano, soldado? Habla. Conozco esa mano. Perteneció a un amigo mío, y también tengo el brazo que iba con ella. Ansioso por pasar a cualquier tema que no fuera el de sus crímenes militares, Bill extendió la mano para que el sargento la contemplara. Pero se horrorizó cuando los dedos formaron un duro puño, los músculos se apretaron en su brazo, y el puño voló hacia adelante para dar de lleno en la mandíbula del sargento primero, echándolo hacia atrás con silla y todo. Sargento gritó Bill, y agarró su mano rebelde con la otra, llevándola, no sin luchar, de nuevo a su costado. El sargento se alzó lentamente, y Bill se echó hacia atrás, temblando. No se lo podía creer cuando vio que el sargento se sentaba de nuevo, sonriendo. Ya sabía yo que conocía esa mano, es la de mi viejo amigo Tembo. Siempre bromeábamos así. Ten buen cuidado con esa mano, ¿me escuchas? Llevas algo más de Tembo por ahí y cuando Bill le dijo que no, repicó un rápido toque de tantamén el borde del escritorio. Bueno, se ha ido al gran rito juju en el cielo. La sonrisa se desvaneció y volvió a aparecer el rictus. Estás en un buen lío, soldado. Déjame ver tu tarjeta de identificación. La arrancó de los inertes dedos de Bill y la introdujo en una rendija del escritorio. Parpadearon luces, zumbó un mecanismo, vibró, y se encendió una pantalla. El sargento primero leyó el mensaje que allí había y, mientras lo hacía, el rictus desapareció de su rostro para ser reemplazado por una expresión de fría cólera. Cuando volvió a llevar sus ojos a Bill, eran rendijas entrecerradas que lo clavaron al suelo con una mirada que podría cortar la leche en un instante o destruir formas de vida inferiores como roedores o cucarachas. Congeló la sangre de Bill en sus venas y envió por su cuerpo un estremecimiento que lo hizo agitarse como un arbusto al viento. ¿De dónde robaste esta tarjeta de identificación? ¿Quién eres? Al tercer intento, Bill logró extraer algunas palabras de sus paralizados labios. Soy yo. Esa es mi tarjeta. Soy yo, el técnico en fusibles de primera clase Bill. Eres un mentiroso. Una uña exclusivamente diseñada para seccionar venas jugulares golpeó la tarjeta. Esta tarjeta debe de haber sido robada, porque el técnico en fusibles de primera clase Bill partió de aquí hace ocho días. Eso es lo que dice el archivo, y los archivos no mienten. ¿Te la has cargado, estúpido? Apretó un botón rojo marcado Policía Militar, y a lo lejos se pudo oír un timbre de alarma zumbando irritadamente. Bill agitó los pies y sus ojos rodaron, buscando una forma en que escapar. Aguántalo ahí, Tembo saltó el sargento. Quiero llegar al fondo de esto. El brazo izquierdo-derecho de Bill se agarró al borde del escritorio, y no pudo arrancarlo de allí aún se estaba peleando con él cuando resonaron pesadas botas a sus espaldas. ¿Qué pasa a ruño una voz familiar? Usurpación de la personalidad de un suboficial más otros cargos de menor importancia que no importan, pues este solo ya implica una lobotomía con arco voltaico y treinta latigazos. Oh, señor Río Bill, girando y alegrando sus ojos al ver una muy odiada figura. Deseo mortal Drunk. Dígales que me conoce. Uno de los dos hombres era el usual bruto de casco rojo, porra y pistola, con forma humana. Pero el otro tan solo podía ser Deseo mortal. ¿Conoce al prisionero? Preguntó el sargento primero. Deseo mortal vizqueó, recorriendo con sus ojos todo el cuerpo de Bill. Conocía un traste a fusibles de sexta clase llamado Bill, pero tenía dos manos que se complementaban. Hay algo bastante extraño aquí. Le atizaremos un poco en el cuerpo de guardia y ya le haremos saber lo que confiese. Afirmativo. Pero cuidado con el brazo izquierdo. Es de un amigo mío. No lo tocaremos. Pero yo soy Bill, gritó Bill. Ese soy yo, el que está en mi tarjeta. Puedo probarlo. Es un impostor, dijo el sargento, y señaló a los controles de su escritorio. Los archivos dicen que el técnico en fusibles de primera clase Bill partió de aquí hace ocho días, y los archivos no mienten. Los archivos no pueden mentir, o no existiría el orden en el universo, dijo Deseo mortal, atornillando profundamente su porra en las tripas de Bill y empujándolo hacia la puerta. Aún no han llegado esos aprieta pulgares que reclamamos le preguntó al otro PM. Tan solo pudo ser la fatiga lo que llevó a Bill a hacer lo que hizo. La fatiga, la desesperación, y el miedo combinados que le dominaron, pues en lo más profundo de su corazón era un buen soldado, y había aprendido a ser bravo, y limpio, y reverente, y heterosexual, y todo lo demás. Pero cada hombre tiene su punto de rotura, y Bill había llegado al suyo. Tenía fe en la imparcialidad de la justicia, pues no le habían enseñado la verdad, pero en realidad era el pensamiento de la tortura lo que le molestaba. Cuando sus ojos, enloquecidos por el miedo, vieron el cartel que decía la bandería, una sinapsis se cerró, simbolición consciente por su parte, y saltó hacia adelante, arrancándose con su repentina y desesperada acción de la mano que lo aferraba por el brazo. Huida. Tras la portezuela basculante en la pared, debía de haber una caída hasta la lavandería con un hermoso montón de suaves sábanas y toallas al fondo que amortiguarían su caída. Podría escapar. Ignorando los terribles y bestiales gritos de los PM, se zambulló de cabeza por la abertura. Cayó un metro y medio, dio de cabeza, y casi se la abrió. No era una caída, sino una profunda caja metálica de recogida. Tras él, los PM golpeaban la portezuela basculante, pero no podían moverla, ya que las piernas de Bill la habían bloqueado e impedían que se abriese. Está cerrada gritó deseo mortal. Nos la ha jugado. ¿A dónde va a parar esa caída de lavandería cometiendo la misma equivocación de Bill? No lo sé, yo también soy nuevo aquí jadeó el otro hombre. Serás nuevo en la silla eléctrica si no encontramos a ese cerdo. Las voces disminuyeron mientras las pesadas botas corrían alejándose, y Bill se estremeció. Su cuello estaba doblado en un ángulo raro y le dolía, sus rodillas le apretaban el pecho, y estaba medio sofocado por la ropa contra la que se aplastaba su rostro. Trató de extender las piernas y empujar la tapa de metal, pero se oí griega o un clic cuando algo se abrió y cayó hacia adelante, al abrirse la caja de recogida al corredor de servicio al otro lado de la pared. Ahí está dijo una odiada voz familiar, y Bill se tambaleó alejándose. Las botas que corrían estaban pisándole los talones cuando llegó a un tubo gravitatorio y de nuevo se zambulló de cabeza, con bastante más éxito esta vez. Cuando los apopléticos pensaltaron tras él, el mecanismo automático los separó unos buenos 5 metros unos de otros. Era una caída lenta y suave, y la visión de Bill se aclaró finalmente. Miró hacia arriba, y se estremeció a la vista de la fisonomía repleta de colmillos de Deseo Mortal flotando tras él. Viejo amigo sollozó Bill, juntando sus manos en una actitud de ruego. ¿Por qué me persigue? No me llames amigo, espía chinguer. Ni siquiera eres un buen espía, tus brazos no concuerdan. Mientras caía, Deseo Mortal sacó la pistola de la funda y la apuntó directamente entre los ojos de Bill. La bala surgió lentamente de entre la nube de gases en expansión, y planeó medio metro hacia Bill antes de que el zumbante campo gravitatorio la detuviese. La simple mente del mecanismo automático tradujo la velocidad de la bala como masa y asumió que otro cuerpo había entrado en el tubo gravitatorio, y le dio una posición. La caída de Deseo Mortal se detuvo hasta que se halló a 5 metros por detrás de la bala, mientras que el otro PEM también asumía la misma posición relativa tras él. El vacío entre Bill y sus perseguidores era ahora el doble, y aprovechó esto, saliendo por la abertura del siguiente nivel. Un elevador abierto lo atrajo hacia sí, y se metió en su interior y cerró la puerta antes de que el blasfemante Deseo Mortal pudiera surgir del tubo. Tras esto, la escapatoria fue simplemente cuestión de enmarañar su rastro. Utilizó diferentes métodos de transporte, al azar, y durante todo el tiempo estuvo huyendo hacia niveles inferiores como si buscase, cual un topo, escapar horadando un hueco. Lo que finalmente lo detuvo fue el agotamiento, haciéndole caer al suelo, apoyado contra una pared y jadeando como un triceratops en celo. Gradualmente, tuvo conciencia de sus alrededores, dándose cuenta de que estaba a profundidades mayores de las que jamás había alcanzado. Los corredores eran tétricos y antiguos, manufacturados con planchas metálicas ribeteadas. Pilares masivos, algunos de ellos de más de una treintena de metros de diámetro, rompían la aridez de las paredes, grandes estructuras que soportaban la masa del mundo ciudad de encima. La mayor parte de las puertas que veía estaban cerradas y atrancadas, con complejos candados colgando de ellas. También se dio cuenta de que había menos luz, mientras arrastraba cansadamente sus pies buscando algo que beber, su garganta ardía como fuego. Delante de él, en la pared, se hallaba un dispensador de bebidas, diferenciándose de la mayor parte de los que había visto porque el frontis del mecanismo estaba reforzado con gruesas barras de acero, y adornado con un gran cartel que decía, esta máquina está protegida por alarmas tipo los cuece vivos cualquier intento de abrir el mecanismo hará pasar 100.000 voltios por el culpable halló las monedas suficientes en su bolsillo para pagar una heroína cola doble, y se echó cuidadosamente hacia atrás, fuera del radio de acción de cualquier chispa, mientras se llenaba el vaso. Se sentía mucho mejor tras bebérsela, hasta que miró su billetero y entonces se sintió mucho peor. Tenía ocho pavos imperiales, y cuando se le acabasen, ¿entonces qué? La piedad por sí mismo logró atravesar el bloque que el cansancio y las drogas establecían sobre sus sentidos, y lloró. Se daba cuenta, en forma vaga, de que ocasionalmente pasaba alguien, pero no prestaba atención. No, hasta que tres hombres se detuvieron frente a él y dejaron que un cuarto cayera al suelo. Bill los contempló, y luego apartó la mirada, mientras sus palabras llegaban vagamente a sus oídos, sin que esto registrase significado, pues se lo estaba pasando mucho mejor hundiéndose en su lacrimosa desesperación. Pobre viejo Goff. Parece que está acabado. Seguro. Está teniendo la agonía más bonita que jamás he oído. Dejadlo aquí para que lo recojan los robots de limpieza. ¿Pero qué hay del trabajo? Tenemos que ser cuco para que salga bien. Demos una mirada a este desplanado. Una pesada bota golpeando al costado de Bill lo hizo rodar y llamó su atención. Parpadeó, contemplando el círculo de hombres, todos ellos similares en sus andrajosas ropas, sucias pieles y barbudos rostros. Todos eran diferentes en su tamaño y forma, aunque todo tenían algo en común, ninguno de ellos llevaba un plano, y todos ellos parecían extrañamente desnudos sin los pesados volúmenes colgantes. ¿Dónde está tu plano? Preguntó el mayor y más peludo, dando otra patada a Bill. Robado, comenzó a llorar de nuevo. ¿Eres soldado? Se me quedaron mi tarjeta de identificación. Tienes pavos. Desaparecidos. Todos han desaparecido, como los envases no canjeables de la antigüedad. Entonces eres uno de los desplanados cantaron al unísono, ayudándole a ponerse en pie. Y ahora, únete a nosotros en la canción de los desplanados y con trémulas voces cantaron. Manteneos unidos todos y uno. Pues los hermanos desplanados siempre. Deberán unirse y luchar para conseguir el derecho. De que el poder se desglome y la verdad triunfe. Y para que así nosotros, que otrora fuimos libres. Podamos alguna vez ser libres para ver los cielos del azul encima. Y oír el gentil glop glop. De la nieve. No rima demasiado bien dijo Bill. Ah, andamos faltos de talentos por aquí abajo, andamos dijo el más pequeño y viejo de los desplanados, tosiendo con una tos entrecortada y raquítica. Cállate dijo el más grande, dándole un puñetazo en los riñones al viejo, y dirigiéndose luego a Bill. Soy Litwok, y esta es mi manada. Formas parte de mi manada ahora, recién llegado, y tu nombre es Goof28169 menos. No, no lo soy. Mi nombre es Bill, y es más fácil de decir, le dieron otra patada. Cierra el pico. Bill es un nombre difícil porque es un nombre nuevo, y nunca recuerdo nombres nuevos. Yo siempre he tenido un Goof28169 menos en mi manada. ¿Cuál es tu nombre? Bill. Ahí. Quiero decir Goof. Así está mejor, pero no olvides que también tienes un apellido. Yo estoy hambriento gimió el viejo. ¿Cuándo vamos a hacer el asalto? Ahora. Seguidme. Pasaron por encima del viejo Goof, etc., que había expirado mientras se iniciaba el nuevo, y se apresuraron a lo largo de un oscuro y húmedo pasadizo. Bill lo siguió, preguntándose en dónde se había metido ahora, pero demasiado cansado como para preocuparse en este momento. Estaban hablando de comida, después de conseguirse alguna comida podría pensar qué hacer a continuación, pero mientras tanto se sentía contento porque alguien se ocupase de él y pensase por él. Era como volver a estar de nuevo con el ejército, solo que mejor, pues uno no tenía que afeitarse. El pequeño grupo de hombres emergió a una sala brillantemente iluminada, molestándoles algo el repentino resplandor. Litwock les hizo una seña para que se detuvieran y miró cuidadosamente en ambas direcciones, luego hizo pantalla con una mano rebozada de suciedad detrás de su oreja en forma de coliflor y escuchó, frunciendo el ceño por el esfuerzo. Parece que todo está bien. Smadzi, tú te quedas aquí y das la alarma si viene alguien, Sporko, atraviesa la sala hasta el otro lado y haz lo mismo, tú, el nuevo Goff, vienes conmigo. Los dos centinelas se dirigieron hacia sus puestos, mientras Bill seguía a Litwock hasta una salita que contenía una puerta metálica cerrada que el fornido jefe abrió con un simple golpe de martillo de metal que sacó de algún lugar oculto entre sus mugirientas ropas. En el interior, había un cierto número de tubos de diversas dimensiones que se alzaban del suelo y se desvanecían en el techo de arriba. Cada tubo estaba marcado con un número, y Litwock lo señaló. Tenemos que encontrar el KL-256B dijo. Vamos. Bill encontró rápidamente el tubo, tenía el grosor de su muñeca, y acababa de llamar al jefe de la manada cuando sonó un agudo silbido en la sala. Fuera dijo Litwock, y empujó a Bill frente a él. Luego cerró la puerta y se puso frente a ella, de tal forma que con su cuerpo cubría la cerradura rota. Seó y griega a un siseo y un ronroneo crecientes que se acercaban desde la sala hacia ellos, mientras esperaban en la salita. Litwock ocultaba su martillo tras de sí, y el ruido creció hasta que apareció un robot de limpieza que giró hacia ellos sus ojos binoculares montados sobre antenas. ¿Harán el favor de echarse a un lado? Este robot desea limpiar el lugar en el que se encuentran dijo una voz grabada desde el interior del robot, con tono firme. Hizo girar esperanzado sus cepillos en su dirección. Lárgate gruñó Litwock. La interferencia con un robot de limpieza durante el desempeño de su deber es un crimen castigable, al mismo tiempo que un acto antisocial. Se han entretenido en pensar cuál sería la situación si el departamento de limpieza no... Bocazas rugió Litwock, y golpeó al robot en la parte alta de su caja craneana con el martillo. Wonkitty aulló el robot, y escapó cinzagueando a lo largo de la sala, chorreando agua por sus aspersores. Acabemos con esto dijo Litwock, abriendo de nuevo la puerta. Le entregó el martillo a Bill, y sacando una sierra de metales de algún lugar de sus despedazadas ropas atacó la tubería con frenéticos tirones. La tubería de metal era dura, y al cabo de un minuto ya estaba empapado en sudor y comenzaba a cansarse. Sigue tu lechillo a Bill ve tan deprisa como puedas, y luego te sustituiré. Turnándose, les llevó menos de tres minutos el segar completamente el tubo. Litwock volvió a meterse la sierra entre sus ropas y tomó el martillo. Prepárate dijo, escupiendo en sus manos y dando luego un tremendo martillazo a la tubería. Con dos golpes logró que la parte superior del tubo cortado se doblase hasta desalinearse con la parte inferior, y del orificio comenzó a manar un río sin fin de salchichas tipo Frankfurt Verdes enlazadas. Litwock tomó un extremo de la cadena y se lo echó por sobre los hombros de Bill, luego comenzó a enrollar vueltas y más vueltas de las cosas sobre sus hombros y brazos, cada vez más alto. Llegaron al nivel de los ojos de Bill, y este pudo leer las blancas letras estampadas sobre sus formas de color gris hierba, supercloras, decía, y también, repletas de sol, y, la marca de distinción, y, pruebe nuestras trotamburguesas la próxima vez. Ya basta gruñó Bill, tambaleándose bajo el peso. Litwock cortó la cadena y comenzó a enrollársela sobre sus propios hombros, cuando el fluir de cosas verdes cesó repentinamente. Tiró de las últimas que quedaban en el tubo y corrió hacia la puerta. Ha sonado la alarma, nos persiguen. Huyamos antes de que lleguen los polis. Silbó fuertemente, y los vigías llegaron corriendo para unírselas. Corrieron, con Bill tambaleándose bajo el peso de las salchichas, en una carrera de pesadilla a través de los túneles, bajando escaleras de mano y tubos aceitados, hasta que alcanzaron una polvorienta área desierta en la que las débiles luces eran pocas y muy espaciadas. Litwock abrió una trampilla del suelo y se dejaron caer uno a uno, para arrastrarse por un túnel de cables y tubos entre dos niveles. Smatzig y Sporko iban detrás para recoger las salchichas que caían de la dolorida espalda de Bill. Finalmente, a través de una rejilla cortada, llegaron a su totalmente oscuro destino, y Bill se derrumbó en el suelo, que se hallaba cubierto de despojos. Con gritos de ansia, los otros le arrebataron su carga, y al cabo de un minuto ardía un fuego en una papelera de metal y las verdes salchichas se estaban tostando en una parrilla. El delicioso olor de la clorofila asada animó a Bill, que miró a su alrededor con interés. A la parpadeante luz de las llamas vio que se encontraba en una inmensa cámara que se desvanecía por todos los lados en la oscuridad. Unos gruesos pilares soportaban el techo y la ciudad de encima, y entre ellos se alzaban inmensas pilas y montones de todos los tamaños. El viejo, Sporko, caminó hasta el montón más cercano y arrancó algo. Cuando regresó, Bill pudo ver que llevaba hojas de papel, que comenzó a echar una a una al fuego. Una de las hojas cayó cerca de Bill, y este vio, antes de echarla a las llamas, que se trataba de un impreso gubernamental de algún tipo, amarillento por la edad. Aunque a Bill nunca le habían gustado las supercloras, le encantaron ahora. El apetito servía de salsa, y el papel ardiendo les daba un nuevo sabor. Ayudaron a pasar las salchichas con herrumbrosa agua de un cubo colocado bajo una gotera de una tubería, con lo que tuvieron un festín de reyes. Esta es la buena vida, pensó Bill, sacando otra super del fuego y sorbiendo, buena comida, buena bebida, buenos amigos. Un hombre libre. Litwock y el viejo ya estaban durmiendo sobre camas hechas con papel arrugado, cuando el otro, Smadzid, se acercó a Bill. ¿Has encontrado mi tarjeta de identidad? Preguntó con un hueco suspiro, y Bill se dio cuenta de que el hombre estaba loco. Las llamas se reflejaban en forma extraña en los astillados cristales de sus gafas, y Bill pudo ver que tenían montura de plata, y que en otro tiempo debieron de ser muy caras. Alrededor del cuello de Smadzid, medio ocultos por su descuidada barba, se encontraban los restos de un cuello de camisa, y jirones de lo que en otro tiempo fue una elegante corbata. No, no he visto tu tarjeta de identidad dijo Bill en realidad, no he visto la mía desde que el sargento primero se la llevó y se olvidó de devolverme la Bill comenzó a sentirse compasivo hacia sí mismo de nuevo, y las asquerosas salchichas estaban pesando como plomo en su estómago. Smadzid ignoró su respuesta, inmerso como estaba en su mucho más interesante monomanía. Soy un hombre importante, ¿sabes? Smadzid bondre que es un hombre que cuenta, ya se enterarán. Creen que pueden salirse con la suya, pero no podrán. Dijeron que era un error, un simple error, que la grabación en los archivos se rompió, y cuando la repararon tuvieron que cortar un trocito chiquito, y que allí era donde estaba la información acerca de mí. La primera noticia que tuve de ello fue cuando a final de mes no llegó mi paga, y fui a verlos y pareció que nunca habían oído hablar de mí. Pero todo el mundo ha oído hablar de mí, bondre que es un apellido muy antiguo. Ya era jefe intermedio antes de cumplir los 22, y tenía 356 operarios bajo mis órdenes en la división de grapas y clips para papel de la 89.11 a la de abastecimiento para oficinas. Así que no podían hacerme creer que jamás habían oído hablar de mí, aunque hubiera olvidado mi tarjeta de identificación en casa, en otro traje. Ni tenían razón para llevarse todo lo que había en mi departamento mientras yo estaba fuera de él tan solo porque estaba arrendado a lo que ellos llamaban una persona imaginaria. Podría haber probado que era quien decía si hubiera tenido mi tarjeta de identidad. ¿Has visto mi tarjeta de identidad? Ahora me toca a mí, pensó Bill. Y dijo en voz alta. Eso suena a mala pasada. Te diré lo que haré, te ayudaré a buscarla. Me iré por ahí a ver si la encuentro. Antes de que la confusa cabeza de Smartick pudiera pensar una respuesta, Bill ya se había escabullido por entre los montañosos montones de viejos archivos, muy contento consigo mismo por haber logrado ser más listo que un loco de mediana era. Se sentía placenteramente repleto, y cansado, y no quería ser molestado de nuevo. Lo que necesitaba ahora era una buena noche de descanso, y luego, por la mañana, ya pensaría en todo este lío, y hasta quizá encontrase cómo salir de él. Tanteando su camino por entre los atiborrados pasadizos, recorrió una larga distancia, separándose de los otros desplanados, antes de subir a un tambaleante montón de papel y, de ahí, subir a otro aún más alto. Suspiró aliviado y arregló un montoncito de papel para que le sirviera de almohada, y cerró después los ojos. Entonces las luces se encendieron en hileras en el techo del almacén, y agudos silbatos de la policía sonaron por todas partes, así como gritos guturales que lo llenaron de terror. Agarra a ese. No lo dejes escapar. Ya tengo a este ladrón. Vosotros, malditos desplanados, habéis robado vuestra última superclora. Os mandarán a las minas de sales de uranio de Zana 1. Y luego. Los tenemos a todos y mientras Bill seguía recostado, agarrándose desesperadamente a los impresos, y con el corazón palpitando aterrorizado, llegó por fin la respuesta. Sí, cuatro. Los hemos estado vigilando durante mucho tiempo, esperando agarrarlos y intentaban algo como esto. Pero aquí solo hay tres. Vi al cuarto antes, se lo llevaba un robot de limpieza, y estaba tan tieso como un palo. Afirmativo. Entonces vámonos. El miedo corrió de nuevo a través de Bill. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguno del grupo hablase y lo delatase para mejorar su situación, diciéndole a los polis que acababan de conseguir un nuevo recluta? Tenía que irse de allí. Toda la policía parecía estar ahora reunida alrededor de donde habían asado las salchichas, y tenía que correr el riesgo. Deslizándose de la pila tan silenciosamente como pudo, comenzó a reptar en dirección opuesta. Si no había salida en aquella dirección, estaba atrapado. No tenía que pensar así. Tras él sonaron silbatos, y supo que ya habían comenzado a perseguirlo. La adrenalina fluyó a raudales en su riego sanguíneo, y salió corriendo hacia adelante, mientras las ricas proteínas equinas de las salchichas añadían fuerza a sus piernas y le imprimían una carrera que era un verdadero trote. Delante de él vio una puerta, y se echó con todo su peso contra ella. Por un instante permaneció inmóvil, y luego se abrió rechinando sobre sus oxidadas bisagras. Sin reparar en el peligro, se abalanzó por una escalera en espiral, bajando y bajando, hasta llegar a otra puerta, huyendo locamente, pensando únicamente en el escape. De nuevo, con el instinto de un animal perseguido, huyó hacia abajo. No se fijó en que las paredes estaban ahora remachadas y en algunos sitios recubiertas de óxido, ni pensó que era poco usual el que tuviera que abrir una atrancada puerta de madera, madera en un planeta que no había visto un árbol en un centenar de milenios. El aire era más húmedo y a veces maloliente, y su empavorecida carrera lo llevó a través de un túnel de piedra en el que bestias y nominadas huyeron frente a él con el tamborileo de malignas garras. Había largos espacios condenados a la oscuridad eterna, en donde tenía que hallar su camino a tientas, corriendo sus dedos a lo largo del repugnante y viscoso moho que cubría las paredes. Donde había luces, brillaban débilmente tras sus cargas de telarañas y cadáveres de insectos. Chapoteó a través de charcos de agua estancada, hasta que, lentamente, la extrañeza de lo que lo rodeaba le penetró y le hizo mirar a su alrededor. En el suelo, bajo sus pies, había otra puerta, y aún impelido por el reflejo de la huida la abrió, pero no llevaba a ninguna parte. En lugar de esto daba acceso a un depósito de alguna clase de metal granuloso, no muy diferente al azúcar en bruto. Aunque quizá fuese un aislamiento. Tal vez fuera comestible. Se inclinó y cogió un poco entre sus dedos, y lo aplastó con los dientes. No, no era comestible. Lo escupió, aunque había algo realmente familiar en él. Entonces recordó. Era polvo. Tierra. Suelo. Arena. La cosa esa de que están hechos los planetas, de que este planeta estaba hecho. Era la superficie de Elior, sobre la que descansaba el increíble peso de aquella ciudad que circundaba el mundo. Miró hacia arriba, y por un inenarrable momento se dio cuenta repentinamente de aquel peso, de todo aquel peso, sobre su cabeza, apretando y tratando de aplastarlo. Ahora estaba en el fondo, en el verdadero fondo, y obsesionado por una claustrofobia galopante. Dando un débil gemido, corrió por el pasillo hasta que llegó a una inmensa puerta sellada y atrancada. No había salida por allí. Y cuando miró al oscuro grosor de la puerta, decidió que realmente no deseaba continuar por aquel camino. ¿Qué innombrables horrores podían acechar tras una puerta como aquella, situada en el fondo del mundo? Entonces, mientras la contemplaba, paralizado y con los ojos muy abiertos, la puerta chirrió y comenzó a abrirse. Dio la vuelta para echar a correr, y gritó muy alto su terror cuando algo lo aferró en un apretón irresistible. Capítulo 5 No es que Bill no tratara de resistirse, pero era imposible. Se agitó entre las garras de esquelética blancura que lo aferraban, y trató fútilmente de arrancárselas de sus brazos, mientras todo el rato daba débiles gemidos de desesperación, como un borrego apresado por las garras de un aguila. Agitándose sin efectividad, fue arrastrado hacia atrás a través del tremendo pórtico que se abrió sin intervención de mano humana. Bienvenido, dijo una voz sepulcral, y Bill se tambaleó cuando el apretón inmovilizador fue soltado, y luego se giró para enfrentarse con el gran robot blanco, ahora inmóvil. Al lado del robot se alzaba un hombrecillo de chaqueta blanca, que llevaba puesta una enorme cabeza monda y una sena expresión. No tiene por qué decirme su nombre dijo el hombrecillo a menos que lo desee. Pero yo soy el inspector Jace. Ha venido en busca de asilo. ¿Acaso lo ofrece? preguntó Bill, dubitativo. Es un punto interesante, muy interesante Jace frotó sus arrugadas manos con un sonido seco y áspero. Pero no debemos meternos ahora en argumentos teológicos, a pesar de lo tentadores que puedan ser, se lo aseguro. Así que creo que lo mejor será que haga una declaración de hecho, sí, realmente. Encontrará asilo aquí. Ha venido para obtenerlo. Bill, ahora que se había recobrado de su primitiva emoción, estaba comportándose cautelosamente, recordando todos los follones en que se había visto envuelto por abrir su boca. Escuche, no sé ni quién es usted ni dónde estoy, ni que me pedirá a cambio de eso del asilo. Muy correcto, aunque le aseguro que el error fue mío, ya que le tomé por uno de los desplanados de la ciudad, a pesar de que me doy cuenta de que los harapos que lleva puestos fueron en otro tiempo el uniforme de paseo de un soldado, y que el trozo de latón oxidado en su pecho es lo que resta de una noble condecoración. Bien. Bienvenido a Elior, el planeta imperial. ¿Y qué tal va la guerra? Bien, gracias. ¿Pero a qué viene todo esto? Soy el inspector Jace, del departamento municipal de limpieza. Puedo ver, y sinceramente espero que perdonará mi indiscreción, que se haya usted en dificultades, mal uniformado, sin plano, y tal vez hasta le habrá desaparecido su tarjeta de identidad. Contempló el inquieto agitarse débil con ojos astutos, de pájaro. Pero no tiene por qué ser así. Acepte el asilo. Proveeremos por ustedes, le daremos un buen trabajo, un nuevo uniforme, y hasta una nueva tarjeta de identidad. Todo lo que tengo que hacer es convertirme en un barrendero resopló Bill. Preferimos la apelación de agentes de saneamiento contestó humildemente el inspector Jace. Ya me lo pensaré dijo fríamente Bill. ¿Puedo ayudarle a llegar a una decisión? Preguntó el inspector, apretando un botón en la pared. El pórtico a la oscuridad total se abrió de nuevo, chirriante, y el robot agarró a Bill y comenzó a empujarle. Así lo chilló Bill, y luego resopló cuando el robot lo soltó y la puerta se cerró de nuevo. Iba a pedirlo de todas maneras, no tenía por qué empujarme. Un millar de excusas. Deseamos que se sienta feliz aquí. Bienvenido al DMDL aún corriendo el riesgo de embarazarle, ¿podría preguntarle si necesitará una nueva tarjeta de identidad? Muchos de nuestros reclutas prefieren iniciar una nueva vida aquí en el departamento, y tenemos una vasta selección de tarjetas entre las que pueden escoger. Tiene que recordar que eventualmente acabamos recogiéndolo todo, incluyendo los cadáveres y las papeleras vaciadas, y le sorprendería el número de tarjetas que recogemos de esta forma. Si me hace el favor de entrar en este ascensor. El DMDL tenía un montón de tarjetas, cajones y cajones de ellas, limpiamente archivadas por orden alfabético. En poco tiempo, Bill encontró una con una descripción que se aproximaba bastante a la suya, emitida a nombre de un tal Wilhelm Stutzicadenti, y se la enseñó al inspector. Muy bien, me alegra contar con usted, Billy. Prefiero que me llame Bill. Y bienvenido al servicio, Bill. Siempre estamos faltos de personal aquí abajo, y podrá escoger las tareas que desee, si, realmente, dependiendo naturalmente de su talento y de sus intereses. Cuando piensa en limpieza, ¿qué es lo que le viene a la mente? Basura. El inspector suspiró. Esa es la reacción usual, pero había esperado algo mejor de usted. La basura es una de las cosas con la que nuestra división de recogida tiene que enfrentarse. También hay restos, desperdicios y porquería. Además, hay los otros departamentos independientes, independientes, limpieza de los departamentos, reparación de cañerías, investigación, eliminación de aguas residuales. Este último suena realmente interesante. Antes de que fuera alistado a la fuerza estaba cursando por correspondencia la carrera de operador técnico en fertilizantes. Pero si esto es maravilloso. Tiene que contarme más de eso. Pero antes siéntese, póngase confortable. Llevó a Bill hasta un enorme sillón tapizado, y luego se giró para sacar dos recipientes de plástico de un dispensador y tómese una refrescante alco sacudida mientras habla. No hay mucho que decir, nunca pude terminar mi carrera, y parece que jamás lograré satisfacer mi ambición de toda la vida de trabajar con fertilizantes. Tal vez su departamento de eliminación de aguas residuales. Lo siento, es algo que me destroza el corazón, visto que casi coincide con su especialidad por así decirlo, pero esa es una tarea que no nos da ningún problema, ya que está casi totalmente automatizada. Estamos muy satisfechos de nuestro récord con las aguas residuales porque es realmente grande, debe de haber 150 mil millones de personas en el Ior. Wow. Tiene razón, puedo verlo en el brillo de sus ojos. Sí, ese es un montón de aguas residuales, y espero en algún momento tener el honor de mostrarle nuestra factoría. Pero recuerde, donde hay aguas residuales tiene que haber comida, y con el Ior importando toda su comida tenemos una operación en círculo cerrado que es el sueño de un ingeniero de saneamiento. Las naves de los planetas agrícolas traen la comida procesada que va a la población, donde sufre lo que podríamos llamar la cadena de mando. Nosotros recogemos los efluvios y los procesamos, con los tratamientos usuales, físicos y químicos, bacterias anaerobias y similares. ¿No le estoy aburriendo con todo esto? No, por favor, dijo Bill, sonriendo y secándose una lágrima con el puño. Es simplemente que me siento tan feliz. Hacía tanto que no tenía una conversación inteligente. Ya me lo puedo imaginar, tiene que ser brutal en el servicio. Le dio una palmada a Bill en el hombro, en un amistoso gesto de bienvenida. Olvídese de todo eso, ahora está entre amigos. ¿Dónde estábamos? Oh, sí, las bacterias. Entonces hay la deshidratación y la compresión. Producimos uno de los mejores ladrillos de fertilizante condensado de toda la galaxia civilizada, y me enfrentaría con cualquiera que tratase de negarlo. Y seguro que ganaría, afirmó fervientemente Bill. Las cadenas automáticas y los ascensores se llevan los ladrillos a los espaciopuertos, donde son cargados en las astronaves en cuanto son vaciadas, una carga completa por cada carga completa, ese es nuestro lema. Y he oído que en algunos de los planetas de suelo pobre dan vivas cuando las naves aterrizan. No, no podemos protestar de nuestro tratamiento de las aguas residuales, son los otros departamentos los que nos crean problemas. El inspector Jace vació su recipiente y se quedó sentado con cara huraña, habiendo desaparecido su placer tan repentinamente como había aparecido. No, no haga eso le chilló a Bill, cuando éste terminó su bebida e inició el gesto de tirar el recipiente vacío al receptor de desperdicios de la pared. No quería gritar en esa forma se disculpó pero ese es nuestro gran, gran problema. Los desechos. ¿Ha pensado alguna vez en cuántos periódicos tiran cada día 150.000 millones de personas? ¿O cuántos recipientes no recuperables? ¿O platos de un solo uso? Estamos trabajando en investigación acerca de este problema, día y noche, pero no logramos solucionarlo. Es una pesadilla. Ese recipiente de alcohol sacudida que tiene en la mano es una de nuestras respuestas, pero tan solo es una gota de agua en el océano. Cuando las últimas gotas de líquido se evaporaron del recipiente, éste comenzó a agitarse obscenamente en la mano de Billy, horrorizado, lo dejó caer al suelo, donde continuó agitándose y cambiando de forma, desmoronándose y aplanándose ante sus ojos. Tenemos que agradecerle a los matemáticos esta solución dijo el inspector. Para un topólogo, un disco o una taza o un recipiente de líquido tienen todos la misma forma, un sólido con un agujero, y cualquiera de ellos puede ser convertido en cualquiera de los otros por una continua transformación uno a uno. Así que hicimos los recipientes con un plástico con memoria que regresaba a su forma original una vez seco, mírelo ahí. El recipiente había cesado de agitarse, y ahora yacía tranquilo en el suelo, un disco plano y finamente grabado con un agujero en el centro. El inspector Jace lo recogió y le arrancó la etiqueta de alcohol sacudida, y Bill pudo entonces leer la otra etiqueta que había estado oculta debajo, amor en órbita, boing, 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 cantado por los coleópteros. ¿No es ingenioso? El recipiente se ha transformado en un disco de una de las más molestas canciones del momento, un objeto que ningún adicto a la alcohol sacudida puede, en ningún caso, arrojar. Es recogido pues y guardado con cariño, y no lanzado a un recipiente de basuras para crearnos otro problema. El inspector Jace tomó ambas manos de Bill entre las suyas, y cuando lo miró directamente a los ojos los suyos estaban bastante húmedos. Diga que lo hará, Bill, que se dedicará a la investigación. Tenemos tal falta de hombres ingeniosos y entrenados que comprendan nuestros problemas. Tal vez no acabó con su carrera de operador técnico en fertilizantes, pero puede ayudar, una mente joven con ideas jóvenes, una nueva escoba para ayudar a barrer las cosas, eh. Lo haré dijo con determinación Bill. La investigación en los residuos es algo en lo que un hombre puede hincar el diente. Se lo ha ganado. Habitación, manutención y uniforme, más un salario digno, y todos los restos y porquerías que desee. Nunca les habrá mal esta decisión. Una aullante sirena lo interrumpió, y un instante después un hombre sudoroso y excitado entró corriendo en la habitación. Inspector, esta vez sí que se ha disparado el cohete, la operación platillo volador ha fallado. Hay aquí un equipo de astronomía que se está pelando con nuestro grupo de investigación, revolcados por el suelo como si fueran animales. El inspector Jace estaba en la puerta antes de que el mensajero hubiera terminado, y Bill corrió tras suyo, lanzándose por una rampa justamente después de él. Tomaron una cinta de sillas rodantes, pero era demasiado lenta para el inspector, que saltaba como un conejo de silla en silla, y Bill le seguía de cerca. Entonces entraron en un laboratorio repleto de complejo equipo electrónico y de hombres que se agitaban y luchaban, rodando y pateando en un lío inexplicable. Paren enseguida, paren chilló el inspector, pero nadie le escuchó. Tal vez yo pueda ayudar dijo Bill. Aprendemos estas cosas en el ejército. ¿Cuáles son los agentes de saneamiento? Los de uniforme marrón. No me diga más dijo Bill, zumbando alegremente, se introdujo en la aguñente multitud y, con un puñetazo aquí, un aplastamiento de riñones allá, y tal vez con algunos golpes de karate que destruyen la laringe, restauró el orden en la habitación. Ninguno de aquellos agitados intelectuales tenía un gran físico, y pasó a través de ellos como un cuchillo por la mantequilla, y entonces comenzó a estirpar a sus nuevos camaradas del lío. ¿Qué ocurre, basurero, qué ha pasado? Preguntó el inspector Jace. Son esos, señor. Y rumpen aquí gritando, diciéndonos que acabemos con la operación platillo volador, justo cuando habíamos superado nuestro récord de eliminación, cuando habíamos hallado que casi podíamos aceptar el doble de entradas. ¿Qué es eso de la operación platillo volador? Preguntó Bill, muy confuso por lo que sucedía. Ninguno de los astrónomos estaba aún despierto, aunque alguno de ellos gemía ya, así que el inspector tuvo tiempo para explicarle, apuntando a un gigantesco aparato que llenaba todo un costado de la habitación. Quizá fuera la respuesta a nuestros problemas, dijo son todos esos malditos platos y vasos eliminables de las comidas preparadas y demás. No me atrevo ni a decirle cuántos metros cúbicos se han acumulado. Tal vez sería mejor decir kilómetros cúbicos. Pero basurero estaba mirando un día una revista y leyó un artículo sobre un transmisor de materia, e hicimos un pedido y compramos el modelo más grande que encontramos. Lo conectamos a la cinta sin fin y a los cargadores. Abrió un panel al lado de la máquina, y Bill vio un torrente de utensilios de plástico usados que entraban a gran velocidad y alimentamos todos estos malditos desperdicios en el lado de entrada de la máquina, y ha funcionado como un sueño desde entonces. Pero, ¿a dónde van Bill seguía al helado? ¿Dónde está la salida del transmisor? Una pregunta inteligente, ese era nuestro gran problema. Al principio simplemente los lanzábamos al espacio, pero astronomía dijo que demasiados de ellos regresaban como meteoritos y estropeaban sus observaciones estelares. Aumentamos la energía y los lanzamos más lejos, poniéndolos en órbita, pero navegación dijo que estábamos creando una molestia en el espacio, formando un peligro para la navegación, y tuvimos que ir más lejos. Finalmente, basurero consiguió de astronomía las coordenadas de la estrella más cercana, y desde entonces los hemos estado echando a la estrella sin tener problemas y satisfaciendo a todo el mundo. Su estúpido dijo uno de los astrónomos, entre labios rotos, mientras trataba de ponerse en pie. Sus malditos desperdicios voladores han iniciado una nova en esa estrella. No podíamos imaginar qué era lo que la causaba hasta que hallamos su petición de información en los archivos y nos enteramos de su imbécil operación de aquí abajo. Cuidado con lo que dice o lo vuelvo a dormir, Somamón Gruñóvil. El astrónomo retrocedió y se puso pálido, luego continuó en un tono más suave. Mire, tienen que comprender lo que ha pasado. No pueden estar lanzando todos esos átomos de carbono e hidrógeno a un sol y esperar que no pase nada. La cosa se ha vuelto nova, y me han dicho que no lograron evacuar completamente algunas bases de los planetas interiores. La eliminación de los desperdicios no se realiza sin peligros. Al menos murieron en servicio a la humanidad. Bueno, sí, eso es fácil de decir. Lo hecho, hecho está. Pero tendrán que detener su operación platillo volador. Inmediatamente. Porque preguntó el inspector Jays. Tengo que admitir que este pequeño asunto de la nova no estaba previsto, pero ya ha sucedido y no podemos hacer mucho al respecto. Y han oído decirle a Basurero que casi ha doblado la entrada, y que pronto recuperaremos el tiempo perdido. ¿Por qué cree que se ha doblado la capacidad de eliminación gruñó el astrónomo? Han convertido a esa estrella en tan inestable que está consumiéndolo todo y a punto de convertirse en una supernova, que no solo destruirá a todos sus planetas, sino que tal vez sus efectos lleguen hasta el Ior y su sol. Detenga inmediatamente su máquina infernal. El inspector suspiró y luego agitó la mano, en forma cansada y sin embargo final. Apagala, Basurero. Tenía que haber imaginado que esto era demasiado bueno para durar. Pero, señor el ingeniero estaba apretujándose las manos con desesperación volveremos a donde empezamos. Se comenzará a amontonar de nuevo. Haga lo que se le ordena. Con un suspiro resignado, Basurero se arrastró hasta el tablero de control y cerró un conmutador. El tableteo y repiqueteo de las cintas sin fin murió, y los zumbantes generadores cayeron en el silencio. Por toda la habitación, los hombres de limpieza se hallaban en grupos silenciosos y deprimidos, mientras los astrónomos volvían a la conciencia y se ayudaban los unos a los otros a salir de la habitación. Cuando salía el último, se giró y, mostrando los dientes, escupió la palabra. Recoge basuras una llave inglesa lanzada contra él golpeó la puerta cerrada, y la derrota fue completa. Bien, uno no puede vencer en todas las ocasiones dijo enérgicamente el inspector Jace, aunque sus palabras tenían un tono hueco. No obstante, Basurero, te traigo sangre nueva. Este es Bill, un joven de brillantes ideas para tu equipo de investigación. Es un placer dijo Basurero, haciendo desaparecer la mano de Bill en el interior de una de sus manazas. Era un hombre enorme, ancho, alto y grueso, con tezolivácea y pelo negro oscuro que le colgaba casi hasta los hombros. Ven, vamos a tripear un poco, y mientras te explicaré cómo están las cosas aquí y tú me hablarás de ti. Caminaron por los prístinos corredores del DMDL, mientras Bill le contaba su vida a su nuevo jefe. Basurero estaba tan interesado en esta que se equivocó al dar un giro y abrió una puerta sin mirar. Surgió un torrente de potes y bandejas de plástico que les llegó hasta las rodillas antes de que pudieran forzarla a cerrarse de nuevo. Lo ves le dijo a Bill con mal contenida rabia. Estamos inundados. Hemos usado todo el espacio disponible para almacenamiento, y siguen amontonándose las cosas. Por Krishna que no sé lo que va a pasar, ya no tenemos dónde poner más. Se sacó un silbato de plata del bolsillo y sopló enérgicamente por él. No produjo sonido alguno. Bill se distanció un poco, contemplándolo con sospecha, y Basurero le dirigió un resoplido. No póngase esa cara de susto, aún no se me ha perdido ningún tornillo. Esto es un silbato supersónico para robots, que produce un sonido demasiado agudo para los oídos humanos, pero que los robots pueden oír perfectamente. ¿Lo ves? Con un resonar de ruedas, un robot basurero, un robas, llegó rápidamente y, con veloces movimientos de sus brazos recogedores, comenzó a cargar toda la basura plástica en su depósito. Eso del silbato es una gran idea, comentó Bill. Me gusta eso de poder llamar a un robot cuando uno lo necesita. ¿Crees que podría tener uno, ahora que soy agente de saneamiento como tú y los demás? Son algo especial, le contestó Basurero, entrando en la cantina por la puerta correcta. Difíciles de conseguir, ¿entiendes? No, no entiendo. ¿Tendré uno o no? Basurero lo ignoró, contemplando absorto el menú y marcando un número. La comida preparada y congelada salió por el dispensador, y la empujó al calentador radar. Bien inquirió Bill. Si tanto te interesa explicó Basurero un tanto embarazado te diré que lo sacamos de los paquetes de cereales. En realidad, se trata de silbatos para perros que les regalan a los chicos consumidores. Ya te mostraré dónde está el vertedero de las cajas y te podrás buscar uno. Lo haré. Yo también quiero poder llamar a los robots. Se llevaron sus comidas, ya calientes, a una de las mesas y entre bocados. Basurero maldijo la bandeja de plástico de la que estaba comiendo, pinchándola irritado al final. Mira esto dijo contribuimos a nuestra propia perdición. Espera a ver cómo se amontonan ahora que hemos apagado el transmisor de materia. ¿Habéis pensado en echarlas al mar? El proyecto Gran Chapuzón está trabajando en eso. No puedo contarte mucho acerca del mismo porque es alto secreto. Tienes que pensar que los mares de este planeta están cubiertos como todo lo demás y que, en estos días, el agua ya es un verdadero puré. Echamos desperdicios en ellos tanto tiempo como pudimos, hasta que elevamos tanto su nivel que las olas llegaban hasta las escotillas de inspección a la marea alta. Seguimos echando, pero a un ritmo mucho más lento. ¿Y cómo es eso posible? Se asombró Bill. Basurero miró cuidadosamente a su alrededor, luego se inclinó por sobre la mesa, se colocó el índice junto a la nariz, guiñó un ojo, sonrió y dijo chis en un siseo apagado. Es secreto interrogó Bill. Puedes estar seguro. Meteorología se nos echaría encima si se enterase. Lo que hacemos es evaporar y condensar el agua, y volver a tirar la sal al mar. Además, hemos arreglado en secreto ciertas tuberías para que funcionen en sentido contrario. En cuanto nos enteramos que está lloviendo en el techo, bombeamos nuestra agua y la dejamos mezclarse con la lluvia. Los de meteorología ya están medio locos. Cada año, desde que iniciamos el proyecto Gran Chapuzón, se ha incrementado la densidad de la lluvia en las zonas templadas en 75 centímetros, y cae tanta nieve en los polos que algunos de los pisos superiores se están desplomando bajo el peso de la nieve. Pero hay que eliminar la basura. Seguiremos siempre barriendo. No cuentes nada de esto, como sabes, es un secreto. Ni una palabra, aunque, realmente, es una gran idea. Sonriendo orgullosamente, basurero limpió su bandeja y, echándose hacia adelante, la introdujo por un vertedero de desperdicios en la pared. Pero, al hacerlo, cayeron en cascada otras 14 bandejas sobre la mesa. Lo dicho rechinó los dientes, instantáneamente deprimido. Aquí es donde se acaba todo. Estamos en el fondo, y todo lo que echan en los demás niveles acaba aquí, y estamos siendo invadidos sin que tengamos donde guardarlo ni forma en que eliminarlo. Tendré que correr ahora. Será preciso poner en marcha el proyecto Gran Pulga de inmediato. Se alzó, y Bill lo siguió hasta la puerta. ¿Eso de la Gran Pulga también es secreto? No lo será en cuanto salga a la luz. Hemos sobornado a un inspector del Departamento de Salubridad para que diga haber encontrado evidencias de que uno de los dormitorios, uno de los grandes, está siendo infestado por los insectos. Uno de los de kilómetro de largo, por kilómetro de ancho, por kilómetro de alto. Piensa en eso. Mil millones de metros cúbicos de espacio de almacenamiento no utilizado. Sacarán a todo el mundo para fumigar el lugar, y antes de que logren volver ya lo habremos llenado de bandejas de plástico. ¿Y no protestarán? Naturalmente que protestarán, pero ¿de qué les va a servir? Le echaremos las culpas a un error departamental, y les diremos que envíen la protesta a través de los canales habituales, y, en este planeta, los canales habituales son realmente complicados. Uno tiene que acostumbrarse a un retraso de 10 a 20 años en la mayor parte de los trámites. Aquí está tu oficina señaló a una puerta abierta. Ponte cómodo y estudia los archivos, y mira a ver si se te ocurre alguna idea para el turno siguiente. Se alejó a toda prisa. Era una oficina pequeña, pero Bill se sintió orgulloso de ella. Cerró la puerta y admiró los archivadores, el escritorio, la silla giratoria, la lámpara, todo ello construido con una gran diversidad de botellas viejas, potes, cajas, bandejas y desperdicios. Pero ya habría mucho tiempo para disfrutar de ello. Ahora tenía que ponerse a trabajar. Abrió el cajón superior de un archivador y se quedó mirando al cadáver de ropa negra, barba espesa y rostro blanco que estaba allí metido. Lo cerró de un golpe y se retiró rápidamente. Venga, venga se dijo a sí mismo con firmeza. Soldado, ya has visto los suficientes cadáveres antes como para que te pongas nervioso al ver a éste. Regresó, tiró de nuevo del cajón, y el cadáver abrió unos ojos perlinos y gomosos y lo contempló fijamente. Capítulo 6 ¿Qué es lo que está haciendo usted en mi archivador? Le preguntó Bill al hombre cuando éste salió del interior, estirando sus agarrotados músculos. Era bajito, y su traje mugriento y pasado de moda estaba muy arrugado. Tenía que verle, en privado. Esta es la mejor forma, lo sé por experiencia. ¿Está usted descontento? ¿Quién es usted? La gente me llama X. ¿X? Lo ha cogido enseguida, es usted e inteligente. Una sonrisa pasó por su rostro, dejándole contemplar por un instante los restos ennegrecidos de sus dientes, desvaneciéndose luego tan rápidamente como había llegado. ¿Es usted el tipo de hombre que necesitamos en el partido, un hombre que promete? ¿Qué partido? No pregunte mucho o se meterá en líos. La disciplina es estricta. Pinchese en la muñeca para poder hacer el juramento de sangre. Para que Bill lo contempló muy fijamente, al tanto de cualquier movimiento sospechoso. ¿Usted odia al emperador que lo esclavizó en su ejército fascista? ¿Usted es un hombre libre, amante de la libertad y temeroso de Dios, dispuesto a perder su vida para salvar a sus seres queridos? ¿Usted está dispuesto a unirse a la lucha, a la gloriosa revolución que liberará? Fuera huyó Bill, cogiéndolo por las ropas y empujándolo hacia la puerta. X se escapó de su apretón y corrió tras el escritorio. Ahora es tan solo un lacayo de los criminales, pero libere su mente de las cadenas, lea este libro algo revoloteó hasta el suelo y piense. Volveré. Cuando Bill saltó sobre él, X hizo algo a la pared y se abrió un panel, tras el que se desvaneció. Se cerró con un clic, y cuando Bill lo miró de cerca no pudo hallar ni marca ni señal en la superficie, aparentemente sólida. Con dedos temblorosos recogió el libro y leyó el título, Sangre, una guía para el aficionado a la insurrección armada, luego, con rostro pálido, lo echó a un lado. Trató más tarde de quemarlo, pero las páginas eran ininflamables. Tampoco pudo romperlas, las tijeras se embotaron sin poder cortar una sola hoja. Desesperadamente, acabó por tirarlo detrás del archivador y tratar de olvidar que estaba allí. Tras la calculada y sádica esclavitud del servicio, el trabajar honestamente por sus basuras le representó un gran placer para Bill. Se zambulló en sus tareas, y estaba tan concentrado que ni notó que se abría la puerta, por lo que se asustó cuando el hombre habló. Es este el departamento de limpieza Bill alzó la mirada para ver a la rubicunda faz del recién llegado contemplándole por encima de la inmensa pila de bandejas de plástico que agarraba entre sus extendidos brazos. Sin mirar atrás, el hombre cerró la puerta de una patada y, bajo la pila de bandejas, apareció otra mano con una pistola. Un movimiento y lo mato amenazó. Bill podía contar tan bien como el que más, y dos manos más una hacen tres, así que decidió efectuar un movimiento que valiese la pena, o sea que largó una patada al montón de bandejas para que le pegaran al pistolero en la barbilla y lo echaran hacia atrás. Cayeron las bandejas, y antes de que la última hubiera llegado al suelo, Bill ya estaba sentado sobre la espalda del hombre, doblando su cabeza en el mortífero casi dislocamiento venusiano que podía partir una espina dorsal como si se tratase de un débil bastoncillo. Me rindo gimió el hombre. Y su render, tu me has Estados Unidos, ja estaba, ti prego camerata. Supongo que todos vosotros, los espías chinger, habláis un montón de idiomas replicó Bill, aumentando la presión. Mi ser, amigo gorgoteó el hombre. Tu ser chinger, tener tres brazos. El hombre se estremeció un poco más y se le saltó uno de los brazos. Bill lo recogió para mirarlo mejor, dándole primero una patada a la pistola y mandándola a un apartado rincón. Es un brazo falso, dijo Bill. ¿Qué otra cosa podía? Dijo roncamente el hombre, dándose masajes en el cuello con las dos manos auténticas es parte del disfraz. Muy efectivo. Puedo llevar algo y seguir teniendo aún una mano libre. ¿Cómo es que no se unió a la revolución? Bill comenzó a sudar y a mirar sublecticiamente al archivador que ocultaba el libro peligroso. ¿De qué habla? Soy un leal amante del emperador. Ya. Entonces, ¿cómo es que no ha informado a la CIA de que un hombre llamado X vino a ganarlo para su causa? ¿Cómo sabe eso? Nuestra tarea es saberlo todo. Aquí está mi identificación, agente Pinkerton, de la Comisión Intergaláctica de Averiguaciones. Le pasó una tarjeta de identidad incrustada de joyas, con foto en colores y todo eso. Simplemente no quería líos gimió Bill. Eso es todo. No molesto a nadie, y no quiero que nadie me moleste. Un noble sentimiento. Para un anarquista. Muchacho, ¿es usted un anarquista? Sus aguzados ojos atravesaron una y otra vez a Bill. No. Eso no. No sé ni cómo se escribe eso. De verdad que espero que sea así. Es usted un buen chico, y me gustaría que siguiese así. Le voy a dar una segunda oportunidad. Cuando vea de nuevo a X dígale que ha cambiado de idea y que quiere unirse al partido. Lo hará y trabajará para nosotros. Cada vez que haya una reunión, me telefoneará al regresar. Mi número está escrito en esta barra de caramelo lanzó un envoltorio sobre la mesa. Memorícelo, y después se la come. ¿Queda todo claro? No. No quiero hacerlo. Lo hará, o mandaré que lo fusilen por ayudar al enemigo antes de que pase una hora. Durante el tiempo que nos informe, le pagaremos cien pavos al mes. Por adelantado. Por adelantado el montón de billetes aterrizó en el escritorio. Eso es por este mes. Vea de ganárselo. Se metió el brazo extra bajo otro real, recogió las bandejas y se fue. A medida que Bill pensaba en ello, más nervioso estaba al ver el lío en que lo habían metido. Lo último que deseaba era ser mezclado en una revolución ahora que había logrado paz, seguridad, y una cantidad ilimitada de desperdicios, pero no, no lo dejaban en paz. Si no se unía al partido, la CIA no lo dejaría en paz, y una vez descubriesen su verdadera identidad ya podía considerarse muerto. Pero aún había la posibilidad de que X se olvidase de él y no regresase, y, si no se lo pedían, ¿cómo iba a afiliarse? Se agarró a este clavo ardiendo y se sumergió en su trabajo para olvidarse de los problemas. Casi de inmediato, halló un filón en los archivos de desperdicios. Tras una cuidadosa comprobación, averiguó que su idea no había sido intentada antes. Le llevó menos de una hora el reunir el material que necesitaba y, menos de tres horas más tarde, tras interrogar a todos los que encontraba y caminar interminables kilómetros, logró hallar la oficina de basurero. Ahora ya puedes buscarte el camino de regreso, gruñó este. O es que no puedes ver que estoy ocupado. Con temblorosos dedos, se sirvió otro medio vaso de viejo veneno orgánico y lo tragó de un sorbo. Puedes olvidarte de tus problemas. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Esfúmate. No sin haberte enseñado esto. Una nueva manera de sacarse de encima las bandejas de plástico. Basurero se tambaleó, poniéndose en pie, y la botella cayó, sin que tratase de retenerla, al suelo, donde su contenido, al derramarse, comenzó a hacer un agujero en el revestimiento de tefrón. ¿Hablas en serio? ¿Es positivo? ¿Tienes una nueva solución? Positivo. Desearía no tener que hacer esto. Basurero se estremeció y tomó de un estante una jarra amarcada serenador, la cura instantánea para la embriaguez. No debe de tomarse sin receta médica y una póliza de seguro de vida. Estrajo una píldora moteada, del tamaño de una nuez, la miró, se estremeció, y luego la tragó con un dolorido gulp. Instantáneamente, todo su cuerpo comenzó a vibrar y cerró los ojos cuando algo hizo gmmmmff en su interior y una débil columna de humo surgió de sus orejas. Cuando abrió de nuevo los ojos, estos tenían un brillante color escarlata, pero estaban sobrios. ¿Qué es? preguntó roncamente. ¿Sabes lo que es esto? le preguntó Bill, lanzando un grueso volumen sobre el escritorio. El listín de teléfonos de la ciudad de Estores de Lord B en Proción 2 y, según dice en la portada. ¿Sabes cuántos directorios telefónicos viejos tenemos? Mi mente se niega a pensar en ello. Continuamente están cambiándolos, y nosotros recibimos los viejos. ¿Y qué? te lo voy a enseñar. Tienes algunas bandejas de plástico. Gromeas basurero abrió un armario empotrado y de él cayeron con estrépito centenares de bandejas. Estupendo. Ahora yo pondré algunas cosas más, algo de papel de embalar, cordel y cartón tomados de un montón de desperdicios, y ya tendremos todo lo que necesitamos. Si llamas a un robot de trabajos generales, te demostraré el siguiente paso de mi plan. Un traje bot, son dos largos y un corto basurero silbó con fuerza con su silbato silencioso, y luego gimió y se aferró la cabeza hasta que dejó de vibrar. Se abrió la puerta de un empellón y por ella apareció un robot, cuyos brazos y tentáculos vibraban expectantes. Bill señaló. Al trabajo, robot. Toma cincuenta de esas bandejas, empaquetalas con cartón y papel, y átalas bien aseguradas con el cordel. Zumbando con electrónica dicha, el robot se abalanzó y un momento más tarde, un perfecto paquete se hallaba en el suelo. Bill abrió el listín al azar y señaló un nombre. Ahora pon la dirección que te señalo, marca el paquete como regalo gratuito, sin impuestos. Y mándalo por correo. De uno de los dedos del robot surgió un rotulador, con el que rápidamente copió la dirección en el paquete, lo pesó balanceándolo en un brazo, lo franqueó con la franqueadora del escritorio de basurero, y lo lanzó limpiamente por el buzón de la pared. Se oyó el chuf del soplido cuando el tubo neumático se lo llevó hacia los niveles superiores. La boca de basurero estaba desencajada mientras seguía la rápida desaparición de las cincuenta bandejas, así que Bill redondeó su argumentación. El trabajo robótico para el empaquetado es gratuito, las direcciones nos salen gratis, y también los materiales de embalado. Y a eso se añade el que, al ser esta una oficina gubernamental, el franqueo es gratuito. Tienes razón. Funcionará. Un plan muy inspirado. Lo pondré en marcha en gran escala de inmediato. Inundaremos la galaxia habitada con esas malditas bandejas. No sé cómo agradecértelo. ¿Qué te parecería una prima en metálico? Una excelente idea. Te haré un cheque ahora mismo. Bill regresó a su oficina con la mano todavía dolorida por los apretones de felicitación y los oídos aún vibrando por las palabras de agradecimiento. Era un mundo maravilloso en el que vivir. Cerró la puerta de golpe tras él y se sentó en su escritorio, antes de darse cuenta de que un amplio y mugriento abrigo negro colgaba tras la puerta. Luego se dio cuenta de que era el abrigo de X. Luego se dio cuenta de que unos ojos lo miraban desde la oscuridad del cuello del abrigo, y se le detuvo el corazón al comprender que X había regresado. Capítulo 7 Ha cambiado de idea acerca de unirse al partido le preguntó X mientras se liberaba del colgador y caía al suelo. He estado pensando en ello se estremeció culpablemente Bill. El pensar equivale al actuar. Debemos apartar el hedor de las sanguijuelas fascistas de los olfatos de nuestros seres queridos y de nuestros hogares. Me ha convencido. Me afiliaré. La lógica siempre vence. Firme en este impreso, una gotita de sangre aquí, y alce la mano mientras pronuncio el juramento secreto. Bill alzó la mano, y los labios de X se movieron en silencio. No le oigo se quejó Bill. Ya le dije que era un juramento secreto. Todo lo que tiene que hacer es decir sí. Sí. Bienvenido a la gloriosa revolución. X le besó calurosamente en ambas mejillas. Ahora venga conmigo a la reunión de la resistencia, está a punto de empezar. X corrió hacia la pared trasera y recorrió con los dedos el dibujo que formaba, apretando en una forma especial sobre algunos puntos, se o y o un clic, y la puerta secreta se abrió. Bill miró dubitativo la oscura y húmeda escalera que bajaba. ¿A dónde va esto? ¿A la resistencia, a dónde iba a ir? Sígame, procurando no perderse. Estas son catacumbas milenarias desconocidas para los de la ciudad de arriba, y en ellas habitan cosas desde tiempos inmemoriales. Había antorchas en un nicho en la pared, y X prendió una y abrió camino por entre la repugnante y húmeda oscuridad. Bill lo acompañó, siguiendo la parpadeante y humeante luz mientras serpenteaban a través de cavernas que amenazaban derrumbarse, tropezando con herrumbrosos raíles en un túnel y chapoteando en oscura agua que les llegaba hasta las rodillas. En una ocasión, oyeron el chasquido de gigantescas garras cerca de ellos y una raspante voz inhumana les habló desde la negrura. San, dijo. Gre respondió X, y luego le susurró al oído de Bill, cuando hubieron pasado sin percance. Es un excelente centinela. Se trata de un antropófago de Dabnerov, que se lo come a uno al momento si no le da el santo y seña del día. ¿Y cuál es el santo y seña? preguntó Bill, dándose cuenta de que estaba haciendo demasiado por los cien pavos de la compañía. Los días impares es sangre, los pares de lenda es cartago y los domingos necrofilia. No les ponen las cosas fáciles a los miembros. El antropófago tiene hambre, y tenemos que mantenerlo contento. Ahora, silencio absoluto. Apagaré la luz, y lo llevaré por el brazo se apagó la luz, y unos dedos se clavaron profundamente en el bíceps de Bill. Caminaron a tientas durante un tiempo que pareció interminable, hasta que se vio una débil luz muy por delante. El suelo del túnel se hizo llano, y vio una puerta abierta iluminada por una luz parpadeante. Se giró hacia su acompañante y irritó. ¿Qué es usted? La pálida, blanca y renqueante criatura que lo aferraba por el brazo se giró lentamente para contemplarlo a través de ojos parecidos a huevos escalfados. Su tez era totalmente blanca, su cabeza estaba desprovista de cabello y por toda vestimenta llevaba tan solo un trozo de ropa arrollado a su cintura, mientras que en su frente llevaba marcada al fuego la letra escarlata a soy un androide dijo con voz atona como cualquier estúpido podría saber al ver la letra A en mi frente. Los hombres me llaman Golem. ¿Y qué es lo que le llaman las mujeres? El androide no contestó a esta ridícula broma, empujando a Bill a través de la puerta hasta una amplia sala iluminada con antorchas. Bill dio una mirada, con los ojos desorbitados, a su alrededor, y trató de escapar, pero el androide estaba bloqueando la puerta. Siente se le dijo a Bill, y este se sentó. Se sentó entre la más asombrosa colección de tipos raros, extraños y estrafalarios que jamás se hubiera reunido. En adición a hombres de aspecto muy revolucionario con barbas, sombreros negros y pequeñas bombas redondas con largas mechas, y mujeres revolucionarias con faldas cortas, medias negras, cabello largo, boquillas, sostenes con las cintas rotas y halitosis, también habían robots revolucionarios, androides, y un cierto número de cosas extrañas que es mejor no describir. X estaba sentado tras una mesa de madera de cocina golpeando sobre ella con la culata de un revólver. Orden. Orden. El camarada XC8925PU de la resistencia unificada robot tiene la palabra. Silencio. Un gran y muy mellado robot se puso en pie. Uno de sus tubos oculares había desaparecido. Miró a la concurrencia con su ojo bueno, hizo la mejor mueca que podía con un rostro inmóvil, y luego dio un largo trago de aceite de máquina de una lata que le entregó un delgado y adulador robot barbero. Nosotros, los de R.U.R. dijo con voz cascada conocemos nuestros derechos. Trabajamos duro y valemos tanto como cualquiera, y más que los desgraciados androides que dicen que casi son hombres. Todo lo que queremos es igualdad de derechos, igualdad de derechos. Le obligaron a volver a su asiento entre las protestas de una claque de androides que agitaban sus pálidos brazos como si fuesen un puchero de fideos al fuego. X golpeó de nuevo pidiendo orden, y casi lo había logrado cuando se produjo una repentina conmoción en una entrada lateral y alguien se abrió camino hasta la mesa del orador. Aunque en realidad no era alguien, sino algo, para ser exactos, se trataba de una caja rectangular de un metro de lado, con ruedas, y repleta de luces, diales y conmutadores que arrastraba tras de sí un pesado cable que se desvanecía más allá de la puerta. ¿Quién es usted?, preguntó X, apuntando con recelo su pistola a la cosa. Soy el representante de los computadores y cerebros electrónicos de Elior, unidos en comité para obtener igualdad de derechos según la ley. Mientras hablaba, la máquina escribía las palabras en tarjetas perforadas que surgían en un rápido torrente, a cuatro palabras por tarjeta. X apartó irritado las tarjetas de la mesa. Esperará su turno como los demás dijo. Discriminación aulló la máquina, en una voz tan alta que las antorchas parpadearon. Continuó gritando y escupiendo un torrente de tarjetas, en cada una de las cuales estaba escrita con airadas letras la palabra discriminación, así como metros y metros de cinta amarilla en la que estaba grabado el mismo mensaje. El viejo robot, XC8925PU, se alzó de su silla con un rechinar de engranajes desgastados y claqueteó hasta el cable blindado que surgía del representante de los computadores. Sus garras cortadoras hidráulicas dieron un solo tajo, y el cable quedó cegado. Las luces de la caja se apagaron y el río de tarjetas se secó, el cable cortado se agitó, escupió algunas chispas por la parte seccionado, y luego se arrastró hacia atrás en dirección a la puerta, como una monstruosa serpiente, y se desvaneció. Orden en la reunión dijo X roncamente, y golpeó de nuevo. Bill se estrechó la cabeza entre las manos y se preguntó si esto valía los cien pavos al mes. Pero cien pavos al mes era buen dinero, a pesar de todo, y Bill lo ahorró hasta el último céntimo. Pasaron fáciles y descansados meses en los que asistió regularmente a las reuniones, y en los que informó regularmente a la CIA, y a primeros de cada uno de ellos encontraba su dinero como relleno de la pasta que invariablemente escogía para el desayuno. Guardaba los grasientos billetes en un gato de juguete de goma que halló en un montón de desperdicios, y poco a poco el gatito creció. La revolución tan solo empleaba una pequeña parte de su tiempo, y le encantaba su trabajo en el DMDL estaba al frente de la operación Paquete Sorpresa, y ahora tenía a un equipo de un millar de robots trabajando a tiempo completo en el empaquetado y envió de bandejas de plástico a cada planeta de la galaxia. Pensaba en ello como un trabajo benéfico, y podía imaginar los emocionados gritos de alegría en el lejano planeta lejano o en el distante planeta distante, cuando el inesperado Paquete llegase y el tesoro de bello, brillante y moldeado plástico cayese estrepitosamente al suelo. Pero Bill estaba viviendo en un idílico paraíso, y su complacencia bobina fue cruelmente despedazada un día cuando un robot se le acercó y le susurró al oído. Si temper tiranosaurio, pásalo y luego se alejó. Era la señal. Iba a comenzar la revolución. Capítulo 8 Bill cerró la puerta de su oficina y apretó por última vez en una forma especial sobre algunos puntos, y el panel secreto se descorrió, abriéndose. Realmente ya no se descorría, sino que se desplomaba con un tremendo estrepito, y ya lo había usado tanto durante aquel feliz año como agente de saneamiento que hasta cuando estaba cerrado dejaba pasar una muy perceptible corriente de aire que le daba en el cogote. Pero ya no sería necesario mantener el secreto, había llegado al fin la crisis que tanto le había preocupado, y sabía que se acercaban grandes cambios, fuera cual fuese el resultado de la revolución, y la experiencia le había enseñado que los cambios siempre eran para empeorar. Con piernas pesadas e inseguras, trastabilló por las cavernas, tropezó con los herrumbrosos raíles, vadeó el agua, y dio la contraseña al invisible antropófago que hablaba con la boca llena, por lo que casi no se le entendía. Alguien, en la excitación del momento, había dado un santo y seña equivocado. Bill se estremeció, esto era un mal presagio para el porvenir. Como de costumbre, Bill se sentó junto a los robots, buenos y sólidos tipos con una educación intrínseca, por su construcción, a pesar de sus tendencias revolucionarias. Mientras X martilleaba pidiendo silencio, Bill se preparó para la prueba. Durante meses el agente Pinkerton le había estado pidiendo más información que la simple fecha de las reuniones, temario discutido y número de asistentes. Insistía en pedir hechos, 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 que hiciera algo por ganarse el dinero. Tengo una pregunta dijo Bill en voz alta pero temblorosa, mientras sus palabras caían como bombas en el repentino silencio que siguió al frenético golpear de X no es tiempo para preguntas le respondió impacientemente X. Ha llegado la hora de actuar. No me importa el actuar dijo Bill, nerviosamente consciente de que todos los ojos, humanos, electrónicos y criados en probetas, lo contemplaban. Pero desearía saber para quién lo voy a hacer. Nunca nos ha dicho quién va a suceder al emperador cuando este haya desaparecido. Nuestro líder es un hombre llamado X, eso es todo lo que necesita saber. Pero ese es también el nombre de usted. Al fin está adquiriendo un rudimento de la ciencia revolucionaria. Todos los jefes de células son llamados X para confundir al enemigo. No sé lo que le pasará al enemigo, pero a mí sí que me confunde. Habla como un contrarrevolucionario chilló X, y apuntó el revólver a Bill. Las filas de atrás se vaciaron cuando todos se apresuraron a salir del campo de tiro. No lo soy. Soy tan buen revolucionario como cualquiera de los presentes. Arriba la revolución dio el saludo del partido, con las dos manos agarradas sobre la cabeza, y se sentó apresuradamente. Todos los demás saludaron a su vecí X, algo aplacado, apuntó con el cañón de su arma a un gran mapa colgado de la pared. Ese es el objetivo de nuestra célula, la planta de energía imperial en la plaza chauvinística. Nos concentraremos cerca de ella en pelotones, y luego nos uniremos para un ataque conjunto a las 16 horas. No se espera que haya resistencia, pues la planta no está vigilada. Se les entregarán armas y antorchas al salir, así como instrucciones impresas sobre la ruta correcta hasta los puntos de reunión, en beneficio de los desplanados de entre ustedes. Alguna pregunta amartilló el revólver, y lo apuntó al encogido Bill. No hubo preguntas. Excelente. Nos pondremos en pie, y cantaremos el himno de la gloriosa revolución. En un coro mixto de voces y altavoces mecánicos, cantaron. Alzaos, o prisioneros de la burocracia. Repugnantes obreros de Elior. Alzaos y haced la revolución. Con pistolas, pies, puños y garras. Animados por este entusiasta y monótono ejercicio, salieron en lentas filas, recogiendo sus equipos revolucionarios. Bill se metió en el bolsillo las instrucciones impresas, se echó al hombro su antorcha y el lanzarrayos de pedernal, y se apresuró una vez más a lo largo de los corredores. Casi no le quedaba tiempo para el largo viaje que tendría que hacer, y debía de informar previamente a la compañía. Esto era más fácil de decir que de hacer, y comenzó a sudar mientras marcaba de nuevo el número. Era imposible conseguir línea y, o bien las centralitas estaban ocupadas, o bien los revolucionarios habían comenzado a interferir las comunicaciones. Suspiró tranquilizado cuando las insolentes facciones de Pinkerton llenaron por fin la pequeña pantalla. ¿Qué pasa? He descubierto el nombre del líder de la revolución. Es un hombre llamado X y pretende una prima por eso, ¿estúpido? Esa información está en los archivos desde hace meses. ¿Algo más? Bueno, la revolución va a comenzar a las 16 horas, y pensé que le gustaría saberlo. Esto le demostrará lo que valgo, pensó. Pinkerton bostezó. ¿Eso es todo? Para su conocimiento, le diré que esa información ya está pasada. No es usted el único espía que tenemos, aunque probablemente sea el peor. Ahora escuche. Anótese esto en algún sitio para que no lo olvide. Su célula tiene que atacar la planta de energía imperial. Vaya con ellos hasta la plaza, luego busque una tienda con el letrero jamones hebreos congelados, donde estará escondida nuestra unidad. Vaya allí y preséntese a mí, ¿entiende? Afirmativo se cortó la comunicación, y Bill buscó un trozo de papel de embalar y una cuerda con los que envolver la antorcha y el lanzarrayos hasta que llegara el momento de usarlos. Tenía que apresurarse, quedaba poco tiempo para la hora cero, y la distancia a recorrer era mucha y la ruta muy complicada. Casi ha llegado tarde le dijo golem el androide, cuando Bill casi se derrumbó en el callejón sin salida que era el punto de reunión. No me grites, hijo de probeta jadeó Bill, rasgando el papel del paquete. Dame lumbre para mi antorcha. Ardió una cerilla, y en un instante se prendieron y humearon las embreadas antorchas. La tensión creció mientras el segundero se acercaba a la hora, y los pies se agitaron nerviosos sobre el pavimento metálico. Bill saltó cuando sonó el agudo toque de un silbato, y entonces surgieron del callejón en una oleada humana e inhumana, con un gutural grito surgiendo de gargantas y altavoces, con las armas dispuestas. Corrieron por pasillos y corredores, con chispas como lluvia cayendo de sus antorchas. Eso era la revolución. Bill se dejó llevar por la emoción y la masa de cuerpos, y vitoreó tan enérgicamente como los demás, y apretó la antorcha primero contra una pared y luego contra una de las sillas de una acera rodante, lo cual hizo que se apagara, pues todo lo que hay en él y oro está hecho en metal o es incombustible. No había tiempo de volverla a encender, y la arrojó a lo lejos cuando surgían a la inmensa plaza que se hallaba frente a la planta de energía. La mayor parte de las antorchas se habían ya apagado, pero no las necesitarían, tan solo tendrían que utilizar ahora sus lanzarrayos de pedernal para volarle las tripas a cualquier sucio lacayo del emperador que tratase de interponerse en su camino. Otros grupos estaban surgiendo de las calles que llevaban a la plaza, uniéndose en una arrolladora masa ciega que atronaba hacia las tétricas paredes de la estación de energía. Un letrero luminoso que parpadeaba llamó la atención débil. Decía, jamones hebreos congelados, y tragó saliva al volverle la memoria. Por Arimán que se había olvidado de que era un espía de la ceia, y había estado a punto de unirse al ataque a la planta de energía. Aún tenía tiempo de escapar antes de que cayese el contragolpe. Sudando bastante, comenzó a abrirse camino por entre la multitud hacia el letrero, luego se halló al borde de la misma y corriendo hacia la seguridad. No era tarde todavía. Asió la manija y tiró de ella, pero la puerta no quiso abrirse. Aterrorizado, la giró y agitó hasta que todo el frontis del edificio comenzó a estremecerse, moviéndose de un lado para otro y crujiendo. Se lo quedó contemplando en paralizado horror, hasta que un fuerte siseo le llamó la atención. Ven aquí, estúpido mamón susurró la voz, y miró, para ver al agente Pinkerton de la ceia en la esquina del edificio haciéndole señas irritado. Bill siguió al agente, torciendo la esquina, y encontró allí a una apreciable multitud, y había sitio bastante para todos porque no había edificio. Ahora Bill podía ver que el edificio era tan solo un decorado hecho de cartón piedra con una manija clavada, asegurado por unos soportes de madera a la parte delantera de un tanque atómico. Un cierto número de soldados con pesadas armaduras y agentes de la ceia, así como un número aún mayor de revolucionarios, estaban agrupados alrededor de los costados acorazados y de las orugas del tanque. Al lado de Bill estaba el androide, Golem. Usted se atragantó Bill, y el androide arrugó los labios en una cuidadosa y ensayada mueca despectiva. Naturalmente, lo vigilaba para la ceia no se deja nada al azar en esta organización. Pinkerton estaba mirando a través de un orificio en el falso frontis. Creo que todos los agentes se han puesto ya a salvo dijo pero tal vez deberíamos esperar algo más. Según las últimas estadísticas, había agentes de 65 grupos de investigación, espionaje y contraespionaje vigilando esta operación. Esos revolucionarios no tenían ninguna posibilidad. Desde la planta aulló una sirena, lo cual era aparentemente una señal preestablecida, pues los soldados golpearon el decorado de cartón piedra hasta que se soltó y cayó al suelo. La plaza chauvinística estaba vacía. Bueno, realmente, no estaba vacía. Bill miró bien y vio que todavía quedaba en ella un hombre, al principio, no lo habla visto. Estaba corriendo en su dirección, pero se paró con un débil gemido cuando vio lo que estaba escondido tras el edificio. Merrindo gritó, y Bill vio que era el hombre llamado X. Se abrieron las puertas de la planta de energía y por ella surgió un escuadrón de tanques lanzallamas. Cobarde bufó Pinkerton, echando hacia atrás el seguro de su pistola. No trate de escurrir el bulto ahora, X, y al menos muera como un hombre. No soy X, ese es tan solo un nombre falso. Se arrancó su falsa barba y bigote para mostrar un agitado y anodino rostro. Soy gelotín, graduado y doctor por la Escuela Imperial de Contraespionaje y Doble Agentismo. Fui encargado de esta operación, puedo probarlo, tengo documentos. El príncipe microcéfalo me pagó para que destronase a su tío y así pudiese proclamarse el emperador. Me cree estúpido, cortó Pinkerton, apuntándole con su arma. El viejo emperador, descanse en paz, murió hace un año, y el príncipe microcéfalo es el nuevo emperador. No puede hacer una revolución contra el hombre que lo contrató. Nunca leo los periódicos gimió Odín, alias X Fuego ordenó implacable Pinkerton, y de todos lados cayó una avalancha de proyectiles atómicos, chorros de llamas, balas y granadas. Bill se echó al suelo y, cuando alzó la cabeza, la plaza estaba vacía, a excepción de una grasienta mancha y un poco profundo hueco en el pavimento. Mientras seguía mirando, apareció zumbando un robot barrendero y absorbió la grasa. Zumbó otro poco, y rellenó el hueco con un chorro de líquido reparador de un tanque de su interior. Cuando rodó alejándose, no quedaba ni rastro de nada. Hola, Bill, dijo una voz que era tan paralizadoramente familiar que el cabello de Bill se puso de punta y le quedó como si fuera la cerda de un cepillo. Se giró y vio un pelotón de Pem que estaba allí, y especialmente contempló a la enorme y repugnante forma del que los mandaba. Deseo mortal Drang, se asombró. El mismo. Salve me jadeó Bill, corriendo hacia el agente Pinkerton de la CIA y abrazándose a sus rodillas. Salvarlo rió este, dándole un rodillazo en la mandíbula y echándolo de espaldas. Yo soy quien los ha llamado. Muchacho, comprobamos tu historial, y averiguamos que estás en un buen lío. Hace un año que desertaste del ejército, y no queremos a desertores en nuestro equipo. Pero trabajé para usted, le ayudé. Llévenselo dijo Pinkerton, y le dio la espalda. No hay justicia gimió Bill, mientras los odiados dedos se clavaban de nuevo en sus brazos. Claro que no le dijo deseo mortal. ¿O es que creías lo contrario? Se lo llevaron a rastras. Libro tercero, e igual a MCO al infierno. Capítulo 1 Quiero un abogado. Tengo que tener un abogado. Sé cuáles son mis derechos. Bill golpeaba los barrotes de su celda con la jarra amellada en la que le servían su única comida diaria de pan y agua, gritando a todo pulmón para atraer la atención. Nadie llegó en respuesta a sus llamadas y finalmente, ronco, cansado y deprimido, se echó en el nudoso camastro de plástico y se puso a contemplar el techo metálico. Hundido en su miseria, contempló el gancho durante largos minutos hasta que finalmente lo vio por primera vez. ¿Un gancho? ¿Para qué habría allí un gancho aún en su apatía? Le preocupaba, tal y como le preocupaba el que le hubieran dado un resistente cinturón de plástico con una firme hebilla para sus pantalones de presidiario. ¿Y quién usa un cinturón en unos pantalones que forman parte de un mono? Le habían quitado todo lo que llevaba y le habían entregado tan solo unas zapatillas de papel, un mono arrugado y un excelente cinturón. ¿Por qué? ¿Y porque había un sólido gancho rompiendo la asimétrica desnudez del techo? Estoy salvado gritó Bill, y saltó hacia arriba, balanceándose en el borde del camastro y sacándose el cinturón. Había un agujero en el refuerzo del extremo del cinturón que se ajustaba perfectamente al gancho, mientras que, por otra parte, la hebilla formaba un perfecto nudo corredizo que se ajustaría maravillosamente a su cuello. Y podría pasárselo por la cabeza, ajustar la hebilla bajo su oreja, saltar desde el camastro y estrangularse dolorosamente con los pies a un palmo del suelo. Era perfecto. Es perfecto gritó alegremente, y saltó del camastro y corrió en círculos bajo el nudo, gritando jau 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 tapándose y destapándose la boca con la mano. No estoy perdido, acabado, terminado y eliminado. Quieren que me mate yo mismo para facilitarles las cosas. Esta vez se echó en la cama sonriendo feliz y tratando de pensar en ello. Tenía que haber una posibilidad de que pudiera escapar de esto con vida, o no se habrían tomado este trabajo para asegurarse de que tenía una oportunidad de colgarse el mismo. O acaso estarían jugando una partida doble, haciéndole creer que había esperanzas cuando no había ninguna. No, eso era imposible. Tenían una buena serie de atributos, mezquindad, avaricia, irritabilidad, vengatividad, superioridad, apetencia de poder, la lista era casi interminable, pero de una cosa estaba seguro, la sutileza no estaba en ella. Pero, ¿a quién le estaba echando las culpas? Por primera vez en su vida, Bill se preguntó quiénes serían esos ellos a los que siempre se les echan las culpas. Todo el mundo los culpaba a ellos de todo, todo el mundo sabía que ellos traían los problemas. Hasta sabía por experiencia propia cómo eran ellos. Pero, ¿quién eran ellos? Se o y o raspar una pisada en la parte exterior de la puerta, y cuando mi novio vio deseo mortal Drank contemplándolo con resentimiento. ¿Quién son ellos? preguntó Bill. Ellos son cualquiera que quiere formar parte de su grupo. Le contestó filosóficamente deseo mortal, haciendo resonar uno de sus colmillos. Ellos son tanto un estado mental como una institución. No me suelte esas paparruchadas místicas. Lo que quiero es una respuesta concreta a una pregunta concreta. Estoy contestándote concretamente le dijo con toda sinceridad deseo mortal. Mueren y son reemplazados, pero la institución de los ellos continúa. Lamento haber hecho esa pregunta dijo Bill, deslizándose hasta que pudo susurrar por entre los barrotes. Necesito un abogado. Deseo mortal, viejo camarada, ¿puede hallarme un buen abogado? Ya nombrarán un abogado para representarte. Bill produjo el sonido más soef que conocía. Claro, y todos sabemos lo que me pasará con uno de esos abogados. Necesito un abogado que me ayude. Tengo dinero para pagarle. Bueno, y porque no lo dijiste antes deseo mortal se puso sus gafas de montura de oro y ojeó lentamente las páginas de una pequeña agenda. Me llevaré un 10% de comisión por ocuparme de este asunto. Afirmativo. Bien. ¿Quieres un abogado barato y honesto o uno caro y deshonesto? Tengo 17.000 pavos escondidos donde nadie puede encontrarlos. Tendrías que haberme lo dicho desde el principio deseo mortal cerró la agenda y se la guardó. Debieron de sospechar algo de esto, y por eso te dieron el cinturón y la celda con el gancho. Con esa cantidad de dinero puedes contratar al mejor de todos. ¿Y quién es? Abdul O'Brien Cohen. Mándelo a buscar. No habían pasado más que dos jarras de agua y pan duro cuando se oyeran nuevos pasos en el corredor y una clara y penetrante voz rebotó en las gélidas paredes. Salam, muchachón, hace mía que he pasado un condenado rato para llegar hasta aquí. Este es un caso de consejo de guerra le dijo vida al hombre de aspecto ordinario y con rostro vulgar que se hallaba al otro lado de los barrotes. No creo que permitan que intervenga un abogado civil. Vegora, pueblerino, por voluntad de hora estoy preparado para cualquier contingencia. Se sacó un eniesto bigote de engomadas puntas de un bolsillo y se lo pegó al labio superior. Al mismo tiempo, sacó pecho, y sus hombros parecieron hacerse más anchos, y un resplandor acerado apareció en su mirada, y su rostro adquirió una rigidez militar. Me complace conocerle. Estamos juntos en esto, y quiero que sepa que no lo abandonaré aunque tan solo sea un soldado. ¿Qué pasó con Abdul O'Brien Cohen? Estoy en la escala de reserva del cuerpo imperial de Legulejos, el capitán Ace O'Brien a su servicio. Se mencionó una suma de 17.000. Me llevaré el 10% de eso dijo deseo mortal, apareciendo. Se iniciaron las negociaciones, que duraron un cierto número de horas. Los tres se agradaban, se respetaban y desconfiaban mutuamente unos de otros, así que se establecieron elaborados sistemas de seguridad. Cuando deseo mortal y el abogado se marcharon, tenían minuciosas instrucciones de cómo hallar el dinero, y Bill tenía declaraciones firmadas con sangre y las huellas digitales de los otros jurando que eran miembros del partido dedicados a destronar al emperador. Cuando regresaron con el dinero, Bill les devolvió las declaraciones tan pronto como O'Brien le hubo firmado un recibo comprometiéndose a defenderlo en el consejo de guerra a cambio de la suma de 15.300 pavos. Todo se llevó a cabo en una forma muy digna y satisfactoria. ¿Le gustaría saber mi versión de los hechos? Preguntó Bill. Naturalmente que no, no tiene nada que ver con las acusaciones. Cuando se alistó en el ejército firmó una renuncia a todos sus derechos humanos. Pueden hacer lo que quieran con usted. La única ventaja que tiene es que también ellos son prisioneros de su propio sistema, y deben regirse por el complejo y autocontradictorio código de leyes que han edificado durante siglos. Quieren fusilarlo por desertor, y han preparado una acusación irrebatible. Entonces me fusilarán. Quizá, pero ese es un riesgo que tenemos que correr. ¿Tenemos? ¿Recibirá usted la mitad de los disparos? No se haga el listo cuando hable con un oficial, socerdo. Confíe en mí, tenga fe, y espere a que cometan algunos errores. Después de esto, solo fue cosa de marcar el tiempo que pasó hasta el juicio. Bill supo que ya estaba cerca cuando le dieron un uniforme con la insignia de especialista en fusibles de primera clase en la manga. Luego llegó la guardia marcando el paso, se abrió la puerta, y Deseo Mortal le hizo una seña para que saliera. Marcharon juntos, y Bill sacó todo el placer que pudo de cambiar el paso para hacer equivocarse a sus guardianes. Pero una vez hubo traspuesto la puerta de la corte, adoptó una postura marcial y trató de parecer un viejo luchador con sus medallas tintineando en el pecho. Había una silla vacía al lado de un muy arreglado, uniformado y militar capitán O'Brien. Así está bien le dijo O'Brien. Siga con el papel de veterano, gáneles en su propio juego. Se pusieron en pie cuando entraron los oficiales de la corte. Bill y O'Brien estaban sentados a un extremo de una larga mesa de plástico negro, mientras que al otro extremo de la misma se hallaba el fiscal, un mayor canoso y de aspecto severo que llevaba un corsé barato. Los diez oficiales de la corte se sentaron en el lado largo de la mesa, desde donde podían mirar ceñudos a la audiencia y a los testigos. Comencemos dijo el presidente de la corte, un almirante de la flota, calvo y regordete, con la adecuada solemnidad. Que se inicie el juicio, que se cumpla la justicia en el más breve plazo, y que se halle culpable al prisionero para que sea fusilado. Protesto dijo O'Brien, saltando en pie. Esos comentarios demuestran prejuicios contra el acusado, que es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. Se deniega la protesta. El mazo del presidente golpeó la mesa. Se impone una multa de 50 pavos al abogado defensor por interrupción injustificada. El acusado es culpable, como demostrarán las pruebas, y será fusilado. Se hará justicia. Así que van a jugar de esa manera murmuró O'Brien entre semicerrados labios. Puedo enfrentarme con ellos en cualquier terreno, siempre que conozca las reglas del juego. El fiscal ya había comenzado su intervención inicial con monótona voz. Y por tanto probaremos que el especialista en fusibles de primera clase Bill sobrepasó alevosamente el permiso que le había sido concedido oficialmente durante un periodo de nueve días, y consiguientemente resistió su arresto y escapó de quienes pretendían retenerlo, eludiendo con éxito su persecución, tras lo cual permaneció ausente por un periodo de más de un año estándar, por lo que consecuentemente es culpable de deserción. Culpable hasta el cuello gritó uno de los oficiales de la corte, un mayor de caballería con el rostro rojizo y un monóculo negro, saltando en pie y haciendo caer su silla. Voto culpable. Fusilen a este hijo de madre. Estoy de acuerdo, Sam aceptó el presidente, dando un golpecito con su mazo. Pero tenemos que fusilarlo según las reglas, así que todavía nos llevará un tiempo. Todo eso es falso si se ovida su abogado. Los hechos son. No se preocupe por los hechos, Bill, a nadie de aquí le preocupan. Los hechos no pueden alterar el caso. Y por consiguiente pedimos la pena máxima, la muerte dijo finalmente el fiscal, arrastrándose hasta el fin de su intervención. Va a hacernos perder nuestro tiempo con una intervención, capitán preguntó el presidente, fulminando a O'Brien con la mirada. Tan solo unas pocas palabras, si la corte me permite. Se produjo una repentina conmoción entre los espectadores y una mujer desmañada, con una toquilla sobre la cabeza, aferrando contra su pecho un paquete envuelto en una manteleta, corrió adelantándose hasta la mesa. Excelencias, jadeo no me quiten a mi Bill, la luz de mi vida. Es un buen hombre, y todo lo que hizo fue solo por mí y por mi pequeñín alzó el paquete, y se pudo oír un débil gemido. Cada día quería dejarme y regresar a su deber, pero yo estaba enferma y el niñito estaba enfermo, y le suplicaba con lágrimas en los ojos que se quedase. Sáquenla de aquí. La maza golpeó estrepitosamente y él se quedaba, jurando siempre que sería tan solo por otro día más, sabiendo siempre mi amor que si nos dejaba íbamos a morir de hambre, su voz fue apagada por la masa de los pemuniformados de gala que se la llevaron forcejeando hacia la puerta, y benditas sean sus excelencias si lo liberan, pero si lo condenan, malditos almas negras, que se pudran sus cuerpos y ardan en el infierno, se cerró la puerta y se cortó su voz. Por en eso de los archivos dijo el presidente, y le lanzó una airada mirada al abogado defensor. Y si creyese que usted tenía algo que ver en este asunto, lo haría fusilar junto con su cliente. O Brian aparecía como el hombre más inocente, con los dedos sobre el pecho y la cabeza echada atrás, comenzando un comentario inocente, cuando se produjo otra interrupción, un viejo se puso en pie en uno de los bancos del público y agitó sus brazos para llamar la atención. Escuchadme, todos y cada uno de vosotros. La justicia debe de ser cumplida, y yo soy su instrumento. Había pensado guardar mi silencio y permitir que un hombre inocente fuera ejecutado, pero no puedo hacerlo. Bill es mi hijo, mi único hijo, y le rogué olvidar a su deber para ayudarme, pues muriéndome como estaba de cáncer, deseaba verle por última vez, pero él se quedó para cuidarme, se dio una lucha cuando los pemasieron al hombre y comprobaron que estaba encadenado al banco. Sí, lo hizo, me cocinó gachas y me las hizo comer, y lo hizo tan bien que poco a poco fui recuperándome hasta que ya me pena ahora, soy un hombre sano, curado por las gachas cocinadas por mi leal hijo. Y ahora mi niño tiene que morir porque me salvó, pero esto no será así. Tomad mi pobre vieja vida inútil a cambio de la suya resopló un cortafríos atómico, y el viejo fue lanzado por la puerta. Ya está bien. Ya es demasiado aulló el enrojecido presidente de la corte, golpeando con tal fuerza que rompió el mazo y lanzó los fragmentos por la sala. Vacíen la sala testigos. Esta corte ordena que el resto de espectadores del juicio sea llevado a través de las normas de la jurisprudencia sin que sean admitidos ni testigos ni pruebas. Paseó una rápida mirada por sus cómplices, que asintieron en solemne acuerdo por lo tanto, se haya al encausado culpable y será fusilado tan pronto como puedan arrastrarlo al pabellón de fusilamientos. Los oficiales de la corte estaban ya levantándose de sus sillas cuando la lenta voz de O'Brien los detuvo. Naturalmente, cae dentro de la jurisdicción de esta corte el resolver la causa en la forma así prescrita, pero también es necesario citar el artículo o precedente en el cual se basa la decisión. El presidente suspiró y se sentó de nuevo. Desearía que no tratase de ponerse difícil, capitán, conoce usted tan bien los reglamentos como yo, pero sí insiste. Pablo, léaselo. El experto legal pasó las hojas de un grueso volumen sobre la mesa, encontró el lugar, señalándolo con el dedo, y comenzó a leer. Artículos de guerra, ordenanzas militares, párrafo, página, etcétera, etcétera, sí, aquí está, párrafo 298b. Si cualquier soldado de tropa se ausenta de su puesto designado por un periodo de más de un año estándar, será considerado como culpable de deserción aunque se halle ausente en el juicio, y su castigo será una muerte dolorosa. Eso parece bastante claro. Alguna otra pregunta inquirió el presidente. No hay preguntas, pero me gustaría citar un precedente O'Brien había colocado frente a sí un alto montón de libros y estaba leyendo del de más arriba. Aquí está, el soldado acuclillado Lubening contra el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, en Texas 1944. Se dice aquí que Lubening permaneció ausente de su puesto durante 14 meses, y entonces fue descubierto en un escondrijo sobre el techo del comedor, de donde descendía tan sólo a altas horas de la noche para comer y beber lo que hallaba en la despensa y para descargar sus tripas. Como no había abandonado la base, no se le pudo considerar desertor ni ausente de su destino, y tan sólo se le pudo dar un leve castigo disciplinario. Los oficiales de la corte se habían sentado de nuevo y estaban contemplando al experto legal, que estaba pasando a toda prisa las páginas de sus propios libros. Finalmente, emergió de entre ellos con una sonrisa y una referencia. Todo eso es correcto, capitán, excepto por el hecho de que el acusado de este caso sí se ausentó de su punto de destino, el cuartel de tránsito para tropa, y permaneció errante por el planeta Elior. Todo eso es correcto, caballero contestó O'Brien, tomando otro grueso volumen y agitándolo por sobre su cabeza. Pero en el caso de arrastrado contra el cuerpo naval imperial de acomodaciones, en Elior 8832, se aceptó a fines de definición legal que el planeta Elior sería considerado como la ciudad de Elior, y que la ciudad de Elior sería considerada como el planeta Elior. Todo lo cual es indudablemente cierto interrumpió el presidente pero totalmente fuera de lugar. No tiene relación con el presente caso, y le ruego que se apresure, capitán, puesto que tengo un compromiso para ir a jugar al golf, podrá estar jugando dentro de diez minutos, señor, si acepta ambos precedentes. Entonces, introduciré un último documento, una proclama redactada por el almirante de la flota Marmoset. Pero si ese soy yo boqueo el presidente. Al inicio de las hostilidades con los Tchingers, cuando la ciudad de Elior fue puesta bajo ley marcial y considerada como un único establecimiento militar en todo su conjunto. Por consiguiente, sometó a la decisión de la corte el hecho de que el acusado es inocente del delito de deserción porque no salió de este planeta, y por consiguiente nunca abandonó esta ciudad, y por consiguiente jamás salió del puesto al que estaba destinado. Cayó un pesado silencio, que fue finalmente roto por la preocupada voz del presidente cuando se volvió hacia el experto legal. Es cierto lo que dice este cochino, Pablo. ¿No podemos fusilar al tío ese? El experto legal estaba sudando copiosamente mientras rebuscaba enfebrecido por sus textos legales, hasta apartarlos finalmente y contestar con voz amargada. Es lo bastante exacto, y no hay forma de escaparnos de ello. Ese maldito pisaber de judeo-árabe irlandés nos tiene cogidos. El acusado es inocente de los cargos que se le imputan. ¿No habrá ejecución? Preguntó uno de los oficiales de la corte con una voz aguda y entrecortado, y otro, más viejo, dejó caer la cabeza entre sus brazos y comenzó a sollozar. Bueno, pero no se va a escapar tan fácilmente dijo el presidente, haciendo una mueca hacia Bill. Si el acusado estuvo en su puesto durante el pasado año, entonces tenía que haber estado de servicio. Y, durante ese año, durmió. Lo que significa que durmió estando de servicio. Por consiguiente, lo condenó a trabajos forzados en una prisión militar por un periodo de un año y un día, y ordenó que sea degradado a especialista en fusibles de séptima clase. Arránquenle los galones y llévenselo, me esperan en el campo de golf. Capítulo 2 La prisión de tránsito era un edificio provisional hecho de planchas de plástico atornilladas a torcidos marcos de aluminio, y estaba en el centro de un gran cuadrilátero. Pencon a Tomorifles con las bayonetas casadas hacían la ronda alrededor del perímetro de seis alambradas electrificadas. Se abrieron las puertas múltiples por control remoto, y el robot esposador que lo había llevado hasta allí lo arrastró a través de ellas. Esta condenada máquina consistía en un robusto y macizo cubo de una altura que le llegaba hasta las rodillas y que rodaba sobre ruidosas orugas. De su parte superior surgía una barra terminada en unas esposas. Bill estaba encadenado a ellas. Era imposible escapar, pues si se intentaba forzar cualquier parte del robot este hacía estallar, sádicamente, una minibomba atómica que llevaba en su interior, volándose junto con su prisionero, así como cualquier otra persona que se hallase en los alrededores. Una vez dentro del edificio, el robot se detuvo, y no protestó cuando el sargento de guardia abrió las esposas. Tan pronto como fue soltado su prisionero, la máquina rodó, desvaneciéndose en su perrera. De acuerdo, chico listo, ahora estás a mi cargo, y eso significa que tendrás problemas le espetó el sargento a Bill. Tenía la cabeza rapada, una mandíbula amplia y cubierta de cicatrices, y ojos pequeños y juntos en los que ardía la consumidora llama de la estupidez. Bill cerró sus propios ojos hasta que no fueron más que rendijas y lentamente alzó su brazo izquierdo derecho, flexionando el bíceps. El músculo de Tembo se hinchó y partió la delgada manga de la chaqueta de presidiario con un sonido rasgante. Luego, Bill señaló la cinta del dardo púrpura que llevaba clavada en el pecho. ¿Sabe cómo me gané esto? Preguntó con una cortante voz atona. La obtuve matando con mis propias manos 13 chingers en el interior de una casa mata contra la que me habían mandado. Y estoy ahora aquí porque después de matar a los chingers regresé a matar al sargento que me había enviado contra ella. Así que. ¿De qué problemas hablaba, sargento? Si no me buscas problemas, yo no te los buscaré a ti. Chirrió el sargento de guardia mientras se alejaba. Estás en la celda 13, justo ahí arriba, se detuvo repentinamente y comenzó a comerse todas las uñas de una mano al mismo tiempo, con un sonido masticante. Bill le lanzó una buena mirada asesina, para acabar de redondear la cosa, y luego se giró y subió arriba. La puerta del número 13 estaba abierta, y Bill contempló la estrecha celda, mal iluminada por la luz que se filtraba a través de las paredes translúcidas de plástico. La litera de dos pisos casi ocupaba todo el espacio, dejando tan solo un estrecho pasadizo a un lado. En la parte opuesta habían dos maltrechas taquillas atornilladas a la pared, que, junto con el pintado mensaje, sed limpios, no obscenos, la palabra soez ayuda al enemigo, completaban el mobiliario. Un hombrecillo de rostro puntiagudo y ojos saltones se hacía en la litera inferior, mirando fijamente a Bill. Este le devolvió la mirada y frunció el ceño. Adelante, sargento le dijo el hombrecillo, mientras se subía por el soporte hasta la litera de arriba. Te he estado guardando la litera de abajo, seguro que sí. Mi nombre es Negrillo y estoy cumpliendo una condena de diez meses por decirle a un segundo teniente que se fuera a... Terminó la frase con un tono interrogativo que Bill ignoró. Le dolían los pies. Se sacó a tirones las botas púrpura y se tendió sobre la colchoneta. La cabeza de Negrillo apareció por el borde de la litera, semejante a un roedor contemplando el paisaje. Falta aún mucho para el rancho. ¿Qué te parecería una trot hamburguesa al lado de la cabeza? Apareció una mano que le pasó un brillante paquete a Bill. Tras contemplarlo con recelo, Bill tiró de la cinta selladora en el extremo del envoltorio de plástico. Tan pronto como el aire se introdujo y entró en contacto con el forro combustible, la hamburguesa comenzó a humear, y al cabo de tres segundos estaba en su punto. Alzando el pan, Bill le puso ketchup de un pequeño bolsillo situado al otro extremo del envoltorio, y le dio un dubitativo bocado. Era estupenda y jugosa carne de caballo. Esta vieja yegua gris sigue sabiendo también como siempre dijo Bill con la boca llena. ¿Cómo consigues meterlas aquí dentro? Negrillo sonrió e hizo un guiño teatral. Contactos dijo. Me las traen, todo lo que tengo que hacer es pedirlas. No entendí bien tu nombre. Bill la comida había apaciguado su pésimo humor un año y un día por dormirme estando de servicio. Me iban a fusilar por desertor, pero tenía un buen abogado. Y esa era una buena hamburguesa. Lástima no tener nada con que pasarla. Negrillo sacó una botellita marcada jarabe para la tos y se la pasó a Bill. Especialmente preparado para mí por un amigo enfermero. Mitad alcohol de quemar y mitad éter. Cool, dijo Bill, limpiándose las lágrimas tras haberse tragado media botella. Se sentía casi en paz con el mundo. Eres un buen compañero, Negrillo. Puedes estar seguro, le dijo Negrillo ansiosamente. Y nunca es malo tener compañeros en el ejército, la marina o las fuerzas espaciales, en cualquier parte. Eso lo sabe bien el viejo Negrillo, seguro. ¿Tienes buenos músculos, Bill? Bill flexionó lentamente los músculos de Tembo. Eso es algo que a mí me gusta ver, dijo admirado Negrillo. Con tus músculos y mi cerebro podremos apañarnos las de maravilla. Yo también tengo cerebro. Relájalo. Dale un respiro, mientras yo pienso por los dos. He servido en más ejércitos que días hayas pasado tú en este. Obtuve mi primera medalla a las órdenes de Aníbal, por la herida de aquí señaló una blanca cicatriz del dorso de su mano. Pero me di cuenta de que llevaba las de perder y me pasé a los chicos de Rómulo y Remo mientras era tiempo. He estado aprendiendo desde entonces, y siempre logro salir con bien. Vi de dónde soplaba el viento y comí un trozo del jabón de la lavandería y así estuve malo la mañana de baterlo, y te aseguro que no me supo mal perderme aquello. Vi cómo se estaba preparando algo similar en el zombie. O era hipres, me olvido de algunos de los antiguos nombres, así que masqué un cigarrillo, y me lo puse en el sobaco, y así logré tener fiebre y también me perdí aquel espectáculo. Siempre hay una forma en que escaparse, ese es mi lema. Nunca he oído hablar de esas batallas. ¿Fueron contra los Chingers? No, mucho antes, muchísimo antes. Guerras y guerras antes. Eso significaría que eres muy viejo, negrillo. Y no pareces muy viejo. Soy realmente viejo, pero normalmente no se lo digo a la gente porque se ríen de mí. Pero me acuerdo de haber visto construir las pirámides, y aún recuerdo el repugnante rancho que nos daban en el ejército asirio, y la vez que le ganamos a la tribu de Bug cuando trataron de entrar en nuestra caverna, a base de echarles piedras encima. Eso suena a una sarta de trolas dijo cansinamente Bill, vaciando la botella. Aja, eso es lo que me dicen todos, y por eso ya no cuento las viejas historias. No me creen ni cuando les muestro mi amuleto le mostró un pequeño triángulo blanco con un borde irregular. El diente de un pterodáctilo. Se lo volé con una pedrada de una onda que acababa de inventar. Parece un trozo de plástico. ¿Entiendes ahora? Es por eso por lo que ya no cuento las viejas historias. Simplemente, me voy reenganchando y sigo la corriente. Bill se sentó y se quedó con la boca abierta. Reengancharse. Pero eso es un suicidio. Ni hablar. En una guerra, el sitio más seguro es el ejército. A los imbéciles de primera línea les vuelan los culos a tiros y a los civiles de retaguardia se los vuelan a bombazos, pero los tíos de en medio viven completamente seguros. Se necesitan 30, 50 o quizá hasta 70 tipos en medio para suministrar a cada uno de los de primera línea. Una vez aprendes a ser un buen archivero ya estás a salvo. ¿Quién ha oído hablar de que disparen contra un archivero? Yo soy un excelente archivero. Pero eso solo en tiempo de guerra. En tiempo de paz, cuando se equivocan y hay paz por un tiempo, es mejor estar con las tropas de combate. Tienen mejor comida, permisos más largos, y bien poco más que hacer. Viajan mucho. ¿Y qué pasa cuando comienza una guerra? Conozco 735 formas distintas de que me lleven al hospital. Me enseñarás un par dijo Bill. Haría cualquier cosa por un compañero. Ya te las enseñaré por la noche, después de que nos hayan traído el rancho. Y el guardián que lo trae está siendo difícil acerca de un pequeño favor que le pedí. Muchacho, cómo me gustaría que se le partiese un brazo. ¿Qué brazo? Bichascó sus nudillos con un fuerte sonido. El que quieras. La prisión plasticasa era un centro de tránsito en donde guardaban a los prisioneros que llevaban de un lugar a otro. En ella se vivía una vida fácil y relajada que era disfrutada tanto por los guardianes como los prisioneros, sin que nada estropeara el tranquilo discurrir de los días. Había habido un guardián nuevo, un tipo verdaderamente ansioso que venía de la Guardia Nacional Territorial, pero tuvo un accidente mientras servía las comidas y se rompió un brazo. Hasta los otros guardianes se habían alegrado de verlo partir. Más o menos una vez a la semana se llevaban a Negrillo con una guardia armada a la sección de archivos de la base, donde estaba falsificando documentos para un teniente coronel que era muy activo en el mercado negro y quería llegar a millonario antes de retirarse. Mientras trabajaba en los archivos, Negrillo hacía que los guardianes de la prisión recibiesen promociones no merecidas, tiempo libre extra y primas en metálico por medallas inexistentes. Como resultado, Bill y Negrillo comían y bebían muy bien, y engordaron. Todo era muy pacífico hasta el día en que Negrillo regresó de una sesión en los archivos y despertó a Bill. Buenas noticias le dijo nos largamos. ¿Y qué hay de bueno en eso? Preguntó Bill, molesto porque lo hubieran despertado y aún medio trompa de la borrachera de la tarde anterior. Me gusta este lugar. Pero pronto se iba a poner mal para nosotros. El coronel me mira de mala manera, y creo que piensa enviarnos al otro extremo de la galaxia, donde se lucha en serio. Pero no pensará hacerlo hasta la semana próxima, cuando acabe de arreglarle los libros, así que he preparado unas órdenes secretas para que seamos enviados esta semana a Taves dorsalis, donde están las minas de cemento. El mundo polvoriento gritó roncamente Bill, y agarró a Negrillo por el cuello, agitándolo. Una mina de cemento que ocupa todo un mundo, y en donde la gente muere de silicosis a las pocas horas. Es el lugar más infecto del universo. Negrillo logró soltarse y escapar al otro extremo de la celda. Alto sea traganto. No te precipites. Cierra la tapa de tu buzón y mantén seca la pólvora. ¿Te crees que iba a enviarnos a un sitio así? Eso es lo que muestran en los programas de la tele, pero yo sé la verdad. Si trabajas en las minas de cemento, de acuerdo, las cosas no están muy bien. Pero tienen una enorme base llena de oficinistas y similares, y usan a prisioneros en libertad provisional en la sección móvil porque no tienen bastantes tropas. Cuando estaba trabajando en los archivos cambié tu clasificación de especialista en fusibles, que es un trabajo suicida, a conductor, y aquí tienes tu carnet de conducir que te autoriza para hacerlo con cualquier cosa, desde un monociclo hasta un tanque atómico de 89 toneladas. Así que tendremos trabajos fáciles y, además, toda la base cuenta con acondicionamiento de aire. Pero se estaba bien aquí se quejó Bill, mirando ceñudo la tarjeta de plástico que certificaba su actitud en el manejo de una serie de extraños vehículos que en muchos casos ni conocía de vista. Las cosas vienen y van, pero son todas iguales dijo Negrillo, empaquetando un pequeño equipaje. Comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal cuando la columna de prisioneros fue arrojada y encadenada con argollas y esposas, y arrastrada hasta el transporte espacial por un pelotón de PMDE combate. Moveos gritaban. Ya tendréis tiempo de relajaros cuando lleguemos a través de Orsalgia. ¿A dónde vamos se atragán Bill? Ya me oíste, Salta, Somamón. Me dijiste Tavesdorsalis le rezongo Bill a Negrillo, que estaba delante suyo en la cadena. Tavesdorsalgia es la base en Beniola donde hay los peores combates. Vamos a la lucha. Un error de escritura suspiró Negrillo. Uno no puede ganar siempre. Evitó la patada que le lanzó Bill, y luego esperó pacientemente mientras los PML o dejaban sin sentido con sus porras y los arrastraban a bordo. Capítulo 3. Beniola, un mundo neblinoso de horrores innombrables arrastrándose en su órbita alrededor de la macabra estrella verde Hernia como algún repugnante monstruo estelar recién salido del pozo de la nada. ¿Qué secretos se ocultan entre sus nieblas eternas? ¿Qué horrores sin nombre ondulan y se estremecen en sus tenebrosas ciénagas y oscuros lagos sin fondo? Enfrentados con los inenerrables terrores de este planeta, los hombres se vuelven locos antes que enfrentarse con lo inafrontable. Beniola, mundo de pantanos, el cubir de los repugnantes e inimaginables venianos. Hacía calor, había humedad y hería. La madera de las recién construidas chozas estaba ya blancuzca y comenzaba a pudrirse. Uno se sacaba los zapatos y, antes de que llegasen al suelo, los hongos ya crecían en su interior. Una vez en el campamento, les quitaron las cadenas, ya que no había ningún lugar al que pudieran escapar los trabajadores forzados, y Bill buscó a Negrillo mientras los dedos del brazo derecho de Tembo se abrían y cerraban como hambrientas bocas. Entonces recordó que Negrillo le había hablado a uno de los guardianes cuando estaban saliendo de la nave y le había pasado algo, y un poco después lo habían liberado de la hilera y se lo habían llevado. En aquel momento ya debía de estar dirigiendo la sección de archivos, y mañana viviría en los alojamientos de las enfermeras. Bill suspiró y dejó que todo aquello se fuera de su mente, ya que era tan solo otro factor antagónico sobre el que no tenía control, y se dejó caer en la litera más próxima. Instantáneamente, un zarcillo surgió veloz de una hirieta en el suelo, dio tres vueltas a la litera, atándolo sólidamente contra ella, y clavó once pequeños tentáculos en su pierna, comenzando a chuparle la sangre. Ujgex se esforzó Bill contra la presión de la cosa verde que le ahogaba. Nunca te acuestes sin un cuchillo en la mano le dijo un delgado y amarillento sargento, mientras pasaba a su lado con su propio cuchillo y segaba el zarcillo por donde surgía de las planchas del suelo. Gracias, sargento dijo Bill, desenredando los anillos y tirando el vegetal por la ventana. De repente, el sargento comenzó a vibrar como un alambre en tensión al que se le da un pellizco y se desplomó al pie de la litera de Bill. Barrio, bolsillo, camisa, pipipíldoras, tartamudeo por entre castañeteantes dientes. Bill sacó una caja de píldoras del bolsillo del sargento y le introdujo algunas en la boca. La vibración se detuvo y el hombre se desplomó contra la pared, más chupado y amarillo que antes e inundado en sudor. Ictericia y fiebre de los pantanos y filariosis galopante, nunca sé cuándo me dará un ataque, es por eso por lo que no pueden devolverme al combate, pues no puedo aguantar un arma. Yo, el sargento primero Ferkel, el mejor de los malditos lanzallameros de los cortacuellos de Kirjasov, y aquí me tienen haciendo de niñera en un campo de trabajos forzados. ¿Y crees que me molesta? Pues no, me hace feliz, y la única otra cosa que me haría más feliz sería que me sacasen de este maldito pozo de letrina del tamaño de un planeta. ¿Cree que el alcohol le haría daño en sus condiciones? Le preguntó Bill, pasándole una botella de jarabe para la tos. ¿Van mal las cosas por aquí? No solo no me hará daño sino que, se o y o un profundo gorgoteo y cuando el sargento habló de nuevo su voz era más ronca pero más fuerte. Mal no es la palabra adecuada. El luchar con los chingers ya es malo de por sí, pero en este planeta tienen a los nativos, los venianos, de su parte. Esos venianos son como lagartijas acuáticas mohosas y tienen apenas la bastante inteligencia como para aguantar un arma y oprimir el gatillo, pero este es su planeta, y ahí en los pantanos son la misma muerte personificada. Se esconden bajo el barro, y nadan bajo el agua, y saltan desde los árboles, y todo el planeta está repleto de ellos. No tienen fuentes de aprovisionamiento, ni divisiones organizadas, ni mandos, tan solo luchan. Si uno se muere, los demás se lo comen. Si uno es herido en la pierna, los demás se la comen y le crece otra nueva. Si uno de ellos se queda sin munición o dardos venenosos o lo que sea, simplemente nada un centenar de kilómetros hasta su base, carga y regresa al combate. Llevamos aquí luchando 3 años, y ahora controlamos un centenar de kilómetros cuadrados de territorio. Un centenar, eso suena a mucho. Pero solo a un estúpido como tú. Esos son 10 por 10 kilómetros, y tal vez sean 2 kilómetros cuadrados más de lo que capturamos en los primitivos aterrizajes. Se oí griega o un chapoteo de cansados pies, y unos agotados y embarcados hombres comenzaron a arrastrarse al interior de las chozas. El sargento Zerkel se alzó trabajosamente y le dio un largo soplido a su silbato. De acuerdo, los nuevos, oíd esto. Habéis sido asignados a la escuadra B que ahora está formándose, escuadra que irá al pantano y acabará la tarea que estos insolentes cebollones de la escuadra han comenzado esta mañana. Trabajaréis como los buenos allá afuera. No voy a apelar a vuestra lealtad, vuestro honor y vuestro sentido del deber, sacó su pistola atómica de la funda y abrió de un tiro un boquete en el techo, por el que de inmediato comenzó a gotear la lluvia. Tan solo voy a apelar a vuestro instinto de supervivencia, porque a todo aquel que se escabulla, se haga el remolón o no de todo de sí, le volaré la tapa de los sesos. Ahora, afuera. Con los dientes desnudos y las manos temblando, parecíalo bastante enfermo y de mala uva como para hacerlo. Bill y el resto de la escuadra B se apresuraron a salir bajo la lluvia y a formar filas. Coged las hachas, coged los picos, sacad el uranio. Rugió el cabo de la guardia armada mientras se peleaban con el barro camino de la puerta de la empalizada. La escuadra de forzados, llevando sus herramientas, iba en el centro, mientras que la guardia armada iba en la parte exterior. La guardia no estaba allí para impedir que algún prisionero escapase, sino para darles una relativa protección contra el enemigo. Se arrastraron lentamente a lo largo del sendero de árboles abatidos que serpenteaba por el pantano. De pronto, se oy griega o un silbido en lo alto y pasaron relampagueantes transportes pesados. Hoy tenemos suerte dijo uno de los prisioneros más veteranos envían la infantería pesada otra vez. No sabía que les quedase alguna. ¿Quieres decir que capturarán más territorio? Preguntó Bill. Ni hablar, todo lo que consiguen es que los maten. Pero, mientras los aniquilan, nos presionarán menos y tal vez podamos trabajar sin perder demasiados hombres. Sin que se lo ordenasen, se detuvieron todos para mirar como la infantería pesada caía como lluvia en los pantanos de enfrente, y se desvanecía con la facilidad de las gotas de agua. De tanto en tanto se oía un boom y se veía un resplandor cuando una bomba atómica mediana estallaba, atomizando posiblemente algunos venianos, pero habían billones de enemigos esperando su turno. A lo lejos chasquearon las armas cortas y restallaron las granadas. Luego vieron como por sobre los árboles se aproximaba una rebosante e insegura figura. Era un infante pesado con su escafandra acorazada y casco hermético, con bombas atómicas y granadas sujetas por todas partes, un verdadero polvorín andante, o mejor dicho saltante, ya que con toda la chatarra que llevaba encima no habría podido caminar ni por una carretera asfaltada, por lo que se movía a saltos, usando dos cohetes atornillados a sus caderas. Sus saltos se hacían más y más bajos a medida que se acercaba. Cayó a unos 50 metros o así de distancia y se hundió lentamente hasta la cintura en el pantano, mientras sus cohetes siseaban al tocar el agua. Luego saltó de nuevo, mucho menos esta vez, con sus cohetes disparando en falso y apagándose, y lanzó el casco por el aire. Ey, chicos dijo. Los malditos chingues me dieron en el tanque de combustible. Casi se me han apagado los cohetes, no puedo saltar mucho más. Verdad que le echaréis una mano a un compañero golpeó el agua con un gran salpicón. Sal de ese traje de lata y te sacaremos le gritó el cabo de la guardia. Estás mochales gritó el soldado. Lleva una hora el meterse o salir de esta cosa. Disparó sus cohetes, pero estos tan solo hicieron puz y se levantó un palmo en el agua, para caer de nuevo. Se acabó el combustible. Ayudadme, bastardos. Es que estamos en la semana de joder al compañero aulló, y luego se hundió, hasta que su cabeza estuvo bajo el agua y se vieron unas pocas burbujas y luego nada más. Siempre estamos en la semana de joder al compañero dijo el cabo. Poned en marcha la columna ordenó, y se arrastraron hacia adelante. Esos trajes pesan una tonelada y media, se hunden como el plomo. Si este era un día tranquilo, Bill no deseaba ver uno ajetreado. Como todo el planeta Benyola era un pantano, no se podían realizar avances hasta que no se construía una ruta. Los soldados en solitario podían penetrar algo más allá del camino, pero para los suministros o el equipo y hasta para los hombres muy armados se necesitaba un camino. Por tanto, los forzados estaban construyendo un camino de árboles abatidos. En primera línea. Los disparos de los atomorifles hacían hervir el agua a su alrededor, y los dardos venenosos caían tan densamente como las hojas de los árboles. Los ataques y contraataques de los dos lados eran constantes mientras los prisioneros cortaban árboles, los descortezaban y los ataban, para hacer avanzar la ruta unos centímetros más. Bill descortezó y taló y trató de ignorar los alaridos de los cuerpos que caían, hasta que comenzó a hacerse de noche. La escuadra, ahora mucho más reducida, marchó de regreso en el atardecer. Al menos avanzamos 30 metros esta tarde le dijo Bill al prisionero veterano que marchaba a su lado. Eso no significa nada. Los venianos vienen nadando por la noche y se llevan los troncos. Instantáneamente, Bill tomó la decisión de largarse de allí. ¿Tienes algo más de ese zumo de la alegría? le preguntó el sargento Ferkel cuando Bill se desplomó en su litera y comenzó a desprenderse parte del barro de las botas con la hoja de su cuchillo. Antes de responderle, le dio un rápido tajo a una planta que salía por entre las planchas del suelo. ¿Cree que podría perder un momento en darme unos consejos, sargento? Soy una fluida fuente de consejos una vez tengo lubrificada la garganta. Bill se sacó una botella del bolsillo. ¿Cómo sale uno de este equipo? le preguntó. Uno hace que lo maten le contestó el sargento mientras se llevaba la botella a los labios. Bill se la arrebató. Eso lo sabía sin su ayuda resopló. Bueno, pues eso es todo lo que vas a saber sin mi ayuda resopló en respuesta el sargento. Sus narices se tocaban y se gruñían desde lo más hondo de sus gargantas. Habiendo probado lo valientes que eran los dos y como sabían demostrarlo, se relajaron, y el sargento Ferkel se echó hacia atrás mientras Bill suspiraba y le pasaba la botella. ¿Qué tal si me diera un trabajo en la zurrielería? preguntó Bill. No tenemos zurrielería. No tenemos oficina. Todo el mundo muere más pronto o más tarde aquí, así que, ¿para qué preocuparse en llevar archivos? Y si le hieren a uno. Lo envían al hospital, lo ponen bueno, lo devuelven aquí. Solo queda la motinarse chillo Bill. No nos valió las últimas cuatro veces que lo intentamos. Simplemente se llevaron las naves de suministro y no nos dieron víveres hasta que aceptamos volver a combatir. La química de este lugar está mal, y toda la comida del planeta es puro veneno para nuestros metabolismo. Un par de chicos lo comprobaron por las malas. Cualquier motín que quiera tener posibilidades de éxito ha de conseguir capturar las bastantes naves como para escapar del planeta. Si tienes alguna idea de cómo hacerlo, te pondré en contacto con el comité permanente de motines. ¿No hay forma alguna en que salir de aquí? Ya te hum maesto hum, le dijo Ferkel, y se desplomó borracho como una cuba. Ya lo veré por mí mismo dijo Bill, mientras le sacaba la pistola de su funda al sargento y luego se deslizaba por la puerta trasera. Reflectores blindados iluminaban las posiciones avanzadas, enfrentadas al enemigo, y Bill se dirigió en el sentido opuesto, hacia el distante resplandor de los cohetes aterrizando. El terreno pantanoso estaba moteado por barracones y almacenes, pero Bill se mantuvo alejado de ellos porque estaban todos guardados, y los guardianes tenían el disparo fácil. Disparaban contra todo lo que veían, contra todo lo que oían, y si no veían o oían nada disparaban de vez en cuando, de todas formas, para mantenerse alta la moral. Las luces brillaban fuertes al frente, y Bill reptó sobre su estómago para atisbar por encima de una mata a una alta verja iluminada por reflectores y protegida por alambres de espino que se extendía en ambas direcciones hasta perderse de vista. Un disparo de un atomo refle quemó un boquete en el barro a un metro tras él, y un reflector giró, enmarcándolo en su destello. Saludos de su oficial de mando atronó una voz amplificada desde los altavoces de la verja. Esta es una grabación. Está usted tratando de salir de la zona de combate para entrar en la zona restringida al mando. Esto está prohibido. Su presencia ha sido detectada por maquinaria automática y estos mismos dispositivos tienen ahora apuntado un cierto número de armas contra usted. Dispararían en 60 segundos si no se marcha. Sea patriota. Cumpla con su deber. Muerte a los chingers. 55 segundos. Le gustaría que su madre supiese que su hijo es un cobarde. 50 segundos. Su emperador ha gastado un capital en su entrenamiento, ¿es esa la forma de pagárselo? 45 segundos. Bill maldijo y disparó contra el altavoz más próximo, pero los restantes a lo largo de la valla continuaron sonando con la voz. Se dio la vuelta y volvió por donde había venido. Cuando se acercaba a su choza, evitando la parte delantera para no arriesgarse al fuego de los nerviosos guardianes del complejo, se apagaron todas las luces. Al mismo tiempo sonaron disparos y explosiones por todas partes. Capítulo 4. Algo se deslizó cerca por el barro, y el dedo de Bill se contrajo espontáneamente sobre el gatillo, disparando. Al breve resplandor atómico vio los humeantes restos de un veniano muerto, así como un gran número de venianos vivos chapoteando al ataque. Bill se zambulló a un lado al momento, de forma que los disparos que le hicieron en contestación no le alcanzaron, y huyó en la dirección opuesta. Tan solo pensaba en salvar el pellejo, y lo hizo escapando de los disparos y de los enemigos que le atacaban tan lejos como pudo. El que lo hiciera en la dirección en que no había sendero, metiéndose en el pantano, fue algo que no se detuvo a considerar en aquel momento. Sobrevive, le gritaba su arrugado y empequeñecido ego, y él corría. El correr se hizo más difícil cuando el suelo se transformó en barro, y aún más cuando el barro dejó paso al agua abierta. Tras chapotear desesperadamente por un tiempo interminable, Bill llegó a más barro. Ya le había pasado el primer momento de histeria, el combate era tan solo un lejano murmullo en la distancia, y estaba exhausto. Se dejó caer sobre una masa de barro, e instantáneamente unos agudos dientes se le clavaron profundamente en las nalgas. Chillando roncamente, corrió hasta chocar con un árbol. No iba lo bastante a prisa como para hacerse mucho daño, y el tacto de la rugosa corteza bajo sus dedos despertó todos sus instintos eoantrópicos de supervivencia, se subió a él. En lo alto había dos ramas que salían en ángulo del tronco, y se apoyó en ellas, apretado contra la sólida madera y con su arma preparada y apuntada hacia adelante. Nada le molestaba ahora, y los sonidos nocturnos se hicieron más débiles y lejanos, la oscuridad era completa, y al cabo de unos segundos comenzó a cabecear. Se sobresaltó algunas veces, parpadeó, y finalmente se quedó dormido. Ya brillaban las primeras grisáceas luces del alba cuando abrió sus pesados ojos y parpadeó. En una rama cercana estaba colgado un pequeño lagarto que lo contemplaba con sus ojos como joyas. G, G, de verdad que estabas como un tronco le dijo el chinguer. El disparo de Bill abrió una cicatriz humeante en la parte superior de la rama, y luego el chinguer apareció de nuevo por debajo de la rama y se limpió meticulosamente la ceniza de sus garras. Ojo con ese gatillo, Bill dijo. G, G, si hubiera querido te podría haber liquidado en cualquier momento mientras estabas dormido. Te conozco dijo oscamente Bill. ¿Eres ansioso Bigger? No. G, G. No te gusta encontrarte con viejos amigos un cien pies pasaba a su lado y ansioso Bigger, el chinguer, lo agarró con tres de sus brazos y comenzó a arrancarle patas con el cuarto y a comérselas. Te reconocí, Bill, y quise hablar contigo. Me he sentido mal desde que te llamé soplón, no hice bien. Tan solo cumplías con tu deber cuando me denunciaste. Pero, querrías decirme cómo fue que me descubriste dijo, guiñando un ojo en complicidad. ¿Por qué no te vas a comer mierda, desgraciado gruño Bill, y buscó en su bolsillo una botella de jarabe para la tos? Ansioso chinguer suspiró. Bueno, supongo que no querrás hablar de nada de trascendencia militar, pero espero que quieras contestarme a unas preguntas echó a un lado el cadáver desmembrado y rebuscó en su bolsa marsupial, sacando una tablilla y un diminuto instrumento de escritura. Tienes que darte cuenta de que no escogí voluntariamente el espionaje como profesión, sino que me obligaron a hacerlo en virtud de mi especialidad, la exopología. ¿Has oído hablar de esta ciencia? Una vez nos dieron una charla de orientación, la hizo un exopólogo, y de lo único que sabía hablar era de tipos y bichos extraterrestres. Sí, más o menos es eso. Es la ciencia que estudia las formas de vida distintas a la propia y, naturalmente, para nosotros el homo sapiens entra en esa clasificación, es un bicho raro, se ocultó a medias tras la rama cuando Bill alzó el arma. Ojo con lo que dices, mamón. Lo siento, tan solo es una forma de expresarse. Resumiendo, como me especialicé en el estudio de tu especie, me enviaron como espía, en contra mía, pero esos son los sacrificios que uno tiene que realizar en tiempo de guerra. No obstante, al verte aquí, he recordado que hay una serie de preguntas y problemas aún sin respuesta, y me gustaría tener tu ayuda para resolverlos, por pura curiosidad científica, naturalmente. Como cuáles preguntó Suspicaz Bill, vaciando la botella y lanzándola contra la selva. Bueno, je, je, para empezar por algo simple, ¿qué es lo que sientes por los chingers? Muerte a los chingers la pequeña pluma volaba sobre la tablilla. ¿Pero te han condicionado para que digas, eso? ¿Qué es lo que sentías antes de entrar en el ejército? Los chingers no me importaban un pito con el rabillo del ojo, Bill vigilaba un movimiento sospechoso entre las hojas del árbol, arriba. Estupendo. Entonces, ¿podrías explicarme quién es el que nos odia a los chingers hasta el punto de querer luchar contra nosotros una guerra de exterminio? Supongo que, en realidad, nadie odia a los chingers. Es simplemente que no hay nadie más con quien hacer la guerra, así que tenemos que hacerla con vosotros. Las inquietas hojas se habían separado y unos ojos alargados, colocados en una gran cabeza plana, miraban hacia abajo. Lo sabía. Y esto me lleva a la pregunta verdaderamente importante, ¿por qué os gusta a los homosapiens hacer la guerra? La mano de Bill se apretó sobre la culata de la pistola, mientras la monstruosa cabeza descendía silenciosamente por entre las hojas tras ansioso chinger Bigger. Estaba unida a un cuerpo serpentino de un palmo de grosor y, aparentemente, interminable. Hacer la guerra. No se dijo Bill, distraído por el silencioso aproximarse de la gigantesca serpiente. Supongo que es porque nos gusta. No parece haber otra razón. Os gusta rechinó el chinger, saltando arriba y abajo excitado. A ninguna raza civilizada le pueden gustar las guerras, la muerte, el asesinato, la mutilación, las violencias, la tortura y el dolor, para nombrar tan solo algunos de los factores concomitantes a la misma. Vuestra raza no puede ser civilizada. La serpiente atacó con la velocidad del rayo, y ansioso chinger Bigger se desvaneció por su espinosa garganta con tan solo un apagado gemido. Ajá, supongo que no estamos civilizados dijo Bill con la pistola dispuesta, pero la serpiente siguió descendiendo. Al menos pasaron rectando 50 metros de la misma antes de que apareciese y desapareciese la cola. El maldito espía se lo tenía bien merecido gruño feliz, y comenzó a descender. Una vez en el suelo, Bill comenzó a darse cuenta del mal lío en que se hallaba. El húmedo pantano se había tragado todas las huellas de su paso de la noche anterior, y no tenía ni la menor idea de en qué dirección se hallaba la zona de los combates. El sol tan solo era una difusa luz tras las capas de nubes y niebla, y notó un escalofrío repentino al darse cuenta de las escasas posibilidades que tenía de hallar su camino de regreso. El área de invasión, de tan solo 10 kilómetros de lado, era un punto microscópico en la piel de este planeta. Y no obstante, si no la encontraba, ya podía darse por muerto. Y si se quedaba allí también moriría, así que, tomando lo que le parecía la dirección más prometedora, inició la marcha. Estoy chafado dijo, y lo estaba. Unas pocas horas de arrastrarse por los pantanos no habían hecho más que debilitar sus músculos, llenarle la piel de picaduras de insectos, sacarle un litro de sangre gracias a las omnipresentes sanguijuelas y vaciar la carga de su pistola al matar a una docena o así de las formas de vida locales que lo querían como desayuno. También sentía hambre y sed. Y seguía perdido. El resto del día siguió la pauta de la mañana, así que cuando el cielo comenzó a oscurecer estaba al borde del agotamiento y había terminado su suministro de medicina para la tos. Cuando subió a un árbol para encontrar un punto en el que descansar, estaba aún más hambriento, por lo que cogió un excelente fruto rojo. Se supone que es veneno lo miró con suspicacia, y luego lo husmeó. Olía excelentemente. Lo tiró lejos. Por la mañana todavía tenía más hambre. Debería meterme el cañón de la pistola en la boca y disparar se preguntó, sopesando la pistola atómica en la mano aún queda mucho tiempo para hacer eso aún pueden pasar muchas cosas y, sin embargo, no pudo acabar de creérselo cuando oí diega o voces que venían por la jungla, voces humanas. Se ocultó tras la rama y apuntó en aquella dirección. Las voces se acercaron, y también un sonido de cadenas. Un veniano armado pasó bajo el árbol, pero Bill retuvo el fuego cuando otras figuras surgieron de entre la niebla. Era una larga hilera de prisioneros humanos que llevaban al cuello las argollas usadas para traer a Bill y a los otros al campo de trabajos forzados, unidas por una larga cadena. Cada uno de los hombres llevaba una enorme caja sobre la cabeza. Bill los dejó pasar por debajo y contó cuidadosamente los guardianes venianos. Eran cinco más un sexto vigilando la retaguardia, y cuando éste estuvo bajo el árbol Bill se dejó caer sobre él, abriéndole el cráneo con sus pesadas botas. El veniano estaba armado con una copia, hecha por los chingers, de la tumorifle estándar, y Bill sonrió malévolamente cuando sostuvo su familiar peso. Tras guardarse la pistola en el cinto, se deslizó tras la columna, con el rifle a punto. Logró matar al quinto guardián poniéndose tras él y reventándole la cabeza con la culata del rifle. Los dos últimos humanos de la hilera lo vieron, pero tuvieron la suficiente cordura como para callarse cuando se acercó sigilosamente al cuarto. Pero un estremecimiento de los prisioneros o algún sonido casual puso en guardia al veniano, que se dio la vuelta, alzando el rifle. Ya no había posibilidad de matarlo en silencio, así que Bill le asó la cabeza y corrió tan deprisa como pudo hacia adelante. Se produjo un incrédulo silencio cuando resonó el disparo entre la neblina y Bill lo llenó con un grito. Cuerpo a tierra, rápido. Los soldados se zambulleron en el barro, y Bill aguantó su atomorifle a la altura de la cadera mientras corría, abanicando de un lado a otro, frente a él, como si manejase una manguera, y manteniendo el gatillo en tiro automático. Una línea continua de fuego cruzó el aire a la altura de un metro del suelo y formando un arco. Se oyeron chillidos y gemidos entre la niebla, y al fin se agotó la carga del rifle. Bill lo echó a un lado y sacó la pistola. Dos de los guardias que quedaban estaban por el suelo, y el último estaba herido y solo pudo lanzar un mal dirigido disparo antes de que también lo asase. No está mal dijo, deteniéndose y jadeando. Seis de un total de seis. De la línea de prisioneros le llegaban débiles gemidos, y Bill ahuecó disgustado los labios cuando vio a los tres hombres que no se habían tirado al suelo al oír su grito de aviso. ¿Qué pasa? Le dijo a uno, moviéndolo con la bota. Nunca había centrado en combate pero no le contestó porque estaba tostadamente muerto. Nunca, le contestó el de al lado, boqueando de dolor. Llame al enfermero. Estoy herido, hay uno al principio de la hilera. Oh, oh, ¿por qué salí nunca de la fanil? Enfermero. Bill frunció el entrecejo al ver los tres balones dorados de un cuarto teniente en el cuello del hombre, y luego se inclinó y le raspó algo del barro de la cara. Puh. El oficial de la bandería gritó con ultrajada ira, alzando la pistola para completar el trabajo. No soy yo gimió el teniente, reconociendo por fin a Bill. El oficial de la bandería se fue, tragado por un desagüe. Yo soy tu amado pastor local que te trae las bendiciones de Ajura Mazdaj, hijo mío. ¿Has ido leyendo el avesta cada día antes de irte a dormir? Barrugió Bill, ahora ya no podía matarlo, así que caminó hasta el tercer herido. Hola, Bill, le saludó una débil voz. Supongo que ya he perdido mis antiguos reflejos. No puedo culparte por haberme dado, tendría que haberme incrustado en el barro como los otros. Maldita sea, eso es lo que tendrías que haber hecho dijo Bill, contemplando al familiar y odiado rostro colmilludo. Te estás muriendo, deseo mortal. Esta vez te ha tocado. Lo se dijo deseo mortal, y tosió. Tenía cerrados los ojos. Haced un círculo con la cadena gritó Bill. Quiero aquí al enfermero. La hilera de prisioneros se curvó y miraron como el enfermero examinaba a los heridos. El teniente solo necesita una venda dijo. Tan solo tiene quemaduras superficiales. Pero a este tío de los colmillos le ha llegado la hora. ¿Puedes conservarlo con vida? Le preguntó Bill. Por un tiempo, aunque no puedo asegurar cuánto. Manténlo en vida miró alrededor del círculo de prisioneros. ¿Hay alguna manera en que sacaros esas argollas? Preguntó. No sin las llaves le dijo un tosco sargento de infantería y los lagartos no las traían. Tendremos que llevarlas hasta que estemos de regreso. ¿Cómo es que arriesgaste el cuello para salvarnos? Preguntó con sospecha. ¿Y quién quería salvaros? Resoplo Bill. Tenía hambre, y me imaginé que eso que llevaba y sería comida. Sí, lo es contestó el sargento, pareciendo ya más tranquilo. Así se entiende el por qué corriste el riesgo. Bill abrió una lata de raciones y hundió el rostro en ella. Capítulo 5 El muerto fue cortado de su sitio en la cadena, y los dos hombres de delante y atrás del herido deseo mortal querían hacer lo mismo con él. Bill razonó con ellos, les explicó que lo más humanitario era cargar con su compañero, y estuvieron de acuerdo con él cuando los amenazó con asarles las piernas si no lo hacían. Mientras los encadenados comían, Bill cortó dos ramas flexibles y construyó una camilla con tres guerreras que le dieron. Entregó los rifles capturados al tosco sargento y a los soldados que parecían con más experiencia de combate, guardándose uno para sí mismo. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos regresar? Le preguntó el sargento, que estaba limpiando cuidadosamente el agua del arma. Tal vez. Podemos regresar por donde hemos venido, es fácil seguir las señales que hemos dejado todos nosotros arrastrándonos hasta aquí. Tendremos que estar atentos por si hay venianos, y cazarlos antes de que puedan correr la voz acerca de nosotros. Cuando lleguemos donde podamos oír los combates, trataremos de hallar un área tranquila, y de abrirnos paso. Un 50% de posibilidades. Eso es más de lo que teníamos hace una hora. Ya lo sé. Pero disminuirán si nos quedamos mucho tiempo aquí. Entonces pongámonos en marcha. El seguir la pista fue aún más fácil de lo que Bill se había imaginado, y a primera hora de la tarde oyeron los primeros sonidos de la lucha, un retumbar apagado en la distancia. Habían matado instantáneamente al único veniano al que habían visto. Bill detuvo la marcha. Comed todo lo que queráis, luego tirad la comida dijo. Pasad la orden. Pronto tendremos que marchar a toda prisa fue a ver qué tal estaba deseo mortal. Maljadeó este, con la cara tan blanca como el papel. Esto es el fin, Bill, lo sé, ya he aterrorizado a mi último recluta, he cobrado mi última paga, he hecho mi última guardia, hasta la vista, Bill, eres un buen compañero, cuidándote de mí así. Me alegra que pienses eso, deseo mortal, y tal vez quieras hacerme un favor. Rebuscó por los bolsillos del moribundo hasta que encontró su libro de notas de suboficial, abriéndolo y garabateando en una de las páginas en blanco. ¿Qué tal si me firmaras esto, en recuerdo de los viejos tiempos? ¿Deseo mortal? La gran mandíbula colgaba abierta, los malévolos ojos rojos estaban desorbitados y perdidos en el infinito. El sucio mamón se me ha muerto antes dijo disgustado Bill. Tras meditar por un momento, mojó con tinta de la pluma la yema del pulgar de deseo mortal y la apretó contra el papel para dejar la huella. Enfermero gritó, y la hilera de hombres se arqueó para que el enfermero pudiera llegar. ¿Cómo está? Tieso como un harén que dijo el enfermero, tras un examen profesional. Antes de morir me dejó en herencia sus colmillos, lo tengo aquí escrito, ¿ves? Son colmillos verdaderos, hechos crecer en una probeta, y cuestan un fortunon. ¿Pueden ser trasplantados? Seguro, siempre que se los arranquen y los congelen antes de que pasen doce horas. No hay problema con eso, simplemente nos llevaremos el cadáver con nosotros. Miró a los dos camilleros y jugueteó con su arma, y no hubo protestas. Mándeme aquí a ese teniente. El teniente vino. Capellán dijo Bill, alzando la página del libro de notas. Me gustaría tener la firma de un oficial en esto. Justo antes de morir este hombre me dictó su testamento, pero estaba demasiado débil para firmarlo, así que le puso la huella dactilar. Ahora usted escriba que lo vio hacerlo y que todo está bien y es legal, y firme con su nombre. Pero, ¿no podría hacer eso, hijo mío? No vi cómo el fallecido dictaba su testamento y Gloom-Mump. Dijo Gloom-Mump porque Bill le había metido el cañón de la pistola atómica en la boca y lo estaba haciendo girar con el dedo vibrando sobre el gatillo. Disparadijo el sargento de infantería, y tres de los hombres, que podían ver lo que estaba pasando, aplaudieron. Bill retiró lentamente la pistola. Tendré gran placer en ayudar, dijo el capellán, arrebatándole la pluma. Bill leyó el documento, gruñó satisfecho, y luego se acuclilló junto al enfermero. ¿Estás en el hospital? le preguntó. En efecto, y si logro regresar no voy a salir de él nunca más. Tuve la mala suerte de estar recogiendo heridos cuando se produjo el ataque. He oído que no se llevan a ningún herido. Que solo los ponen en condiciones y los devuelven a la línea de fuego. ¿Oíste bien? Esta va a ser una guerra difícil de sobrevivir. Pero debe de haber algunos heridos demasiado graves como para volverlos al servicio activo. Son los milagros de la medicina moderna le contestó el enfermero, mientras se enfrentaba con un pastel de carne deshidratado. O te mueres, o te han puesto bueno en un par de semanas. ¿Y si a uno le vuelan un brazo? Tienen un congelador lleno de brazos viejos. Te cosen uno y van, de vuelta al servicio. ¿Y qué tal con los pies? le preguntó Bill preocupado. Tienes razón, me olvidé. Hay escasez de pies. Tenemos a tantos tíos sin pies que se nos están acabando las camas. Habían comenzado justamente a sacarlos del planeta cuando me capturaron. ¿Tienes algunas píldoras contra el dolor? le preguntó Bill, cambiando de conversación. El enfermero sacó una botella blanca. Tres de estas y te reirías mientras te estuviesen cortando la cabeza. Dame tres. Si por casualidad ves a un tipo que le hayan volado un pie, lo mejor será que le ates algo alrededor de la pierna, por sobre la rodilla, para cortar la hemorragia. Gracias, compañero. De nada. Pongámonos en marcha dijo el sargento de infantería. Cuanto antes lo hagamos, más posibilidades tendremos. Ocasionales relámpagos de los atomorifles quemaban el follaje por encima de ellos, y el estampido seco de las armas pesadas hacía agitarse el barro bajo sus pies. Caminaron paralelamente a la línea de fuego hasta que este hubo cesado, luego se detuvieron. Bill, que era el único no encadenado, se adelantó en reconocimiento. Las líneas enemigas parecían poco densas, y encontró un lugar que parecía ser el mejor para atravesarlas. Luego, antes de regresar, se sacó una fuerte cuerda que había tomado de los paquetes y se hizo un torniquete sobre la rodilla derecha, apretándolo con un palo, tragándose luego las tres píldoras. Se quedó tras unos espesos matorrales cuando llamó a los otros. Todo recto, y luego a la derecha por entre esos árboles. Vamos. Rápido. Bill abrió la marcha hasta que los primeros hombres pudieron ver las líneas al frente. Luego gritó. ¿Qué es esto? Y se introdujo entre el espeso follaje. Chingers gritó, y se sentó con la espalda recostada en un árbol. Tomó buena puntería con la pistola y se voló el pie derecho. Moveos, rápido aulló, y escuchó el estrépito de los asustados hombres entre la maleza. Lanzó lejos su pistola, disparó al azar hacia los árboles unas cuantas veces, luego se hirvió. El atomorifle le servía bastante como muleta para cojear, y no tenía mucho camino que recorrer. Dos soldados, que debían ser bisoños o habrían sabido mejor lo que se hacían, salieron de sus refugios para ayudarle. Gracias, compañeros jadeo, y se desplomó al suelo. La guerra es un puro infierno. Epílogo La música marcial creaba ecos en la ladera de la colina, rebotando en las aristas rocosas y perdiéndose en las silenciosas sombras verdes bajo los árboles. Girando la curva, marcando orgullosamente el paso entre el polvo, llegó el pequeño desfile a cuya cabeza se encontraba la magnífica forma del robot banda. El sol se reflejaba en sus doradas extremidades y parpadeaba en los metálicos instrumentos que tocaba con tanto entusiasmo. Una pequeña formación de robots surtidos rodaba y traqueteaba tras él, y cerrando la columna iba la solitaria figura del canoso sargento reclutador, marchando solitario, con las hileras de sus medallas tintineando. Aunque el camino era liso, el sargento trastabilló de pronto, casi cayendo, y se puso a blasfemar con toda la experiencia de los largos años de oficio. Alto ordenó, y, mientras su pequeña compañía frenaba hasta detenerse, se recostó contra la pared de piedra que bordeaba el camino y se arremangó la pernera derecha de su pantalón. Cuando silbó, uno de los robots se acercó rápidamente y le presentó una caja de herramientas, de la que el sargento tomó una gran llave inglesa, con la que se apretó una de las tuercas del tobillo de su pie artificial. Luego le echó unas gotas de aceite a una juntura y volvió a bajarse la pernera. Cuando se hirguió, se dio cuenta de que una robomula estaba tirando de un arado tras la verja, con un robusto mocetón pueblerino guiándola. Cerveza ladró el sargento, y luego. El lamento de un espacionauta. El robot banda inició los compases de la suave melodía de la vieja canción, y para cuando el surco llegó hasta los límites del campo ya estaban sobre la cerca dos jarras de cerveza helada. Esa es una bonita canción dijo el campesino. Bebe una cerveza conmigo dijo el sargento, echando en la jarra un polvillo blanco de un paquete que tapaba con la mano. No me importaría hacerlo, hoy hace aquí más calor que en el in. Dilo tranquilamente, infierno. Ya he oído antes esa palabra. A mami no le gusta que diga palabrotas. Vaya si tiene usted unos dientes largos, señor. El sargento hizo resonar un colmillo. Un tiparrón como tú no debería preocuparse por algunas palabrotas más o menos. Si fueras soldado, podrías decir infierno, o hasta mamón, todas las veces que quisieras. No creo que desee decir nada como eso se ruborizó, a pesar de lo curtido de su rostro. Gracias por la cerveza, pero ahora tengo que seguir arando. Mami me dijo que jamás tenía que hablar con los soldados. Tu mami tiene razón, hijo. La mayor parte de ellos son un rebaño de sucios borrachos y blasfemos. Escucha, te gustaría ver una foto que tengo de una robomula nueva que puede funcionar mil horas sin que tenga que ser lubrificada. El sargento echó la mano hacia atrás y un robot le puso en ella un visor. Eso sí que suena interesante. El pueblerino se llevó el visor a los ojos y miró por él, y se puso aún más encarnado. Esto no es una mula, señor, es una chica, y sus ropas son. El sargento extendió rápidamente la mano y apretó un botón en lo alto del visor. Algo hizo trunque en su interior, y el campesino se quedó quieto, rígido y paralizado. No se movió ni cambió de expresión cuando el sargento le quitó la pequeña máquina de entre sus paralizados dedos. Toma esta pluma le dijo el sargento, y los dedos del otro se cerraron sobre ella. Ahora firma en este documento, justamente debajo de donde dice firma del recluta, la pluma rechinó, y un repentino chillido traspasó el aire. Mi Charlie. ¿Qué le está haciendo a mi Charlie? Una vieja mujer de pelo blanco gimió mientras llegaba corriendo por la colina. Su hijo es ahora un soldado para mayor gloria del emperador dijo el sargento, haciéndole una seña al robot sastre. No, por favor suplicó la mujer, agarrando la mano del sargento y regándola con sus lágrimas. Ya perdí un hijo. No es eso bastante parpadeó entre las lágrimas, y luego parpadeó de nuevo. Pero tú. Tú eres mi hijo. Mi Bill que ha vuelto a casa al te reconozco a pesar de esos dientes, y de las cicatrices, y de esa mano negra y del pie artificial. Una madre nunca olvida. El sargento miró con el ceño fruncido a la mujer. Creo que tal vez tenga razón dijo. Ya me pareció que el nombre de Finjerain Eden 2 me sonaba familiar. El sastre robot había cumplido con su tarea, la guerrera de papel rojo brillaba orgullosa al sol, las botas unimoleculares resplandecían. A formar gritó Bill, y el recluta saltó la tapia. Billy, Billy, gimoteó la mujer. Este es tu hermanito Charlie. No irás a llevarte a tu propio hermanito al ejército, no. Bill pensó en su madre, y luego pensó en su hermano menor Charlie, y luego pensó en el mes que le quitarían de su periodo de servicio por cada recluta que llevase, y dio al momento su respuesta. Si dijo. Fin. Fin. Fin.